Esta es una de las culturas que son bastante más conocidas al final de cuentas. ¿Por qué? Porque hay libros prehispánicos que nos explican un poco su vida. Hay libros hispanos. Hay gente que vino en el momento de la conquista y que describió eventos y después vino un montón de personas que obviamente tomaron y vivieron en México, ciudad de México, posteriormente en la Nueva España y que registraron numerosos de estos eventos. Y como ustedes bien saben, pues la conquista político-militar de México fue bastante rápida en muchos sentidos y en algunas áreas, en otras fue muy lenta. Pero la conquista espiritual, la conquista de las mentes de los pueblos indígenas, pues tomó algo más de tiempo porque este es un proceso que no es tan sencillo como pudiera parecer y es bastante más largo de lo que usualmente lo consideramos. Entonces, pues hablaremos un poquito de eso. Hablaremos también del papel que sí usemos, digamos, popularmente de Tlaloc, que es su relación con el agua, con las fertilidades. Pero además, posteriormente hablaremos de un tema que es bastante recurrente ahora en el mundo de la arqueología, que tiene que ver con la presencia de Tlaloc en las montañas y diversos hallazgos arqueológicos que han sucedido en Alta Montaña, o lo que se conoce como Alta Montaña, que tienen que ver con esta deidad y que pues nos van confirmando estas, como les digo, todas estas crónicas prehispánicas y novohispanas que tenemos sobre esta deidad y que pues obviamente cuando lo encontramos en un libro, pues le pertenece un poco más al ámbito del historiador, el poder discutir sobre esos temas, pero cuando nosotros encontramos estos objetos podemos discutir con el texto y podemos entenderlo con el objeto. Y ese justamente será el último tema del que hablaremos, que tiene que ver con los objetos propiamente de Tlaloc, los objetos que encontramos en el Templo Mayor, que es particularmente el lugar donde pues se han hecho buena parte o la mayor parte de los grandes hallazgos relacionados con Tlaloc y con el mundo azteca, aunque no necesariamente los únicos. Entonces, bueno, más o menos esta será la estructura de lo que platicaremos esta torta, esta noche, y pues haremos a poder platicar y recordar algunos detalles que serán importantes. Recuerden, no se trata de que yo ahora les platique propiamente toda la historia del posclásico, sino los puntos específicos que para nosotros serán fundamentales conforme vayamos avanzando durante la clase el día de hoy. Y el primer tema o el primer elemento que nosotros tenemos que recordar es que estamos ante una de las culturas, es decir, la cultura mexica, la cultura también llamada azteca. Recuerden, nosotros los arqueólogos ya estamos tratando de dejar atrás el término azteca en favor del término mexica, propiamente basándonos en el hecho de que azteca se refiere o alude a las personas que provienen de Aztlán. Y pues recuerden que nosotros no sabemos específicamente dónde está Aztlán, es decir, hasta ahora, pues propiamente es un lugar mitológico, es como si dijéramos la Atlántida, por decir, un lugar específico. No quiere decir que Aztlán no exista, evidentemente que existió. El tema es que mientras no sabemos de dónde son, pues los estamos llamando de un lugar específico que nosotros no conocemos y eso propiamente está mal dicho. Y el término mexica tiene mucho que ver con, propiamente, el nombre con el que ellos se conocían, que es pues la gente de México, que es uno de los individuos más importantes relacionados con la migración de los propios mexicas. Y con, obviamente, su historia posterior. Lo que es importantísimo recordar y que nos va a llevar hacia los temas hacia el futuro es que si bien nosotros estamos acostumbrados a hablar del mundo azteca, el mundo mexica, hacia el año 1521, porque es el momento donde se da el gran contacto con la cultura occidental o con la cultura europea, mejor dicho. Pues también tenemos que tomar en ese momento es el momento de máxima expansión de un imperio muy joven, de un imperio muy que creció de una manera muy veloz en el centro de México y que justo estaba en un momento en el que estaba detonando propiamente lo. Pero sus conquistas, sus conquistas, las formas en las que estaban ellos operando en las tierras que estaban conquistando, pero pocos décadas antes, tal vez un siglo y medio antes, pues ellos mismos hacen referencia a que son un pueblo que migró desde el norte de México y que, entre otras muchas cosas, ellos no tenían incluso, eso es lo que ellos mismos dicen en algunos de sus textos, no tenían, por ejemplo, control de la agricultura. Es decir, eran lo que los arqueólogos llamamos vulgarmente un grupo cazador-recolector, un grupo nómada, un grupo que no tiene una habitación propiamente. Y esto entonces genera y va a generar justamente algo que es muy interesante hacia el futuro. ¿Por qué? Porque justamente Tlaloc, la deidad del agua, es la que se va a acercar o la que va a acercar a los mexicas hacia el mundo agrícola cuando llegaron a las tierras del sur de Mesoamérica. Esto desde luego mezcla mucho la leyenda con la realidad. Nosotros, insisto, al no saber dónde está Aztlán, pues nos metemos en numerosos problemas para poder explicar. Pero bueno, ahora regresaremos un poco a este tema. Sin embargo, pues como ustedes bien saben, Tlaloc es una deidad que se manifiesta desde pues tiempos muy, muy, muy antiguos y es como les decía yo hace un ratito, propiamente tal vez la deidad más antigua que nosotros podemos reconocer en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque más o menos alrededor del año 600 antes de nuestra era empezamos a notar que por ahí hay una deidad que tiene algunos rasgos característicos que podrían ser, digamos, lo que los arqueólogos llamamos, que pues suena horrible a veces, pero es prototlaloc, es decir, lo que es lo que existía antes de que existiera tlaloc, como nosotros propiamente lo reconocemos, es decir, con ciertos atributos que son muy particulares. El tema es que desde más o menos hace unos dos, es decir, es de un 500, 600 años antes de Cristo de nuestra era, pues ya existe esta alguna deidad relacionada con las aguas que posteriormente fue desarrollándose de una manera muy diferente por muy distintas áreas de México. Y entonces vamos a encontrar nosotros que a pesar de que México fue una tierra con numerosos grupos étnicos, con numerosas subculturas, regiones culturales, cada zona tiene una visión muy particular y muy específica de lo que debe ser la deidad del agua. Bueno, muchos lados la llaman de la misma forma, pero en otros lados tienen otras significaciones. Y esto es muy interesante, pero cuando nos vamos yendo más atrás, pues por ejemplo vemos que Tlaloc va a tener una de las principales representaciones, aunque ya no se le llama Tlaloc en el mundo teotihuacano, se le llama el dios de las tormentas, es muy parecido, pero a los especialistas no les gusta decirle Tlaloc a el dios de la lluvia del mundo teotihuacano, pero esta deidad de la lluvia, esta deidad del agua, lo que sí va a hacer es compartir prácticamente buena parte de los rasgos que lo definen desde Teotihuacán, las vamos a encontrar en el mundo posclásico tardío, es decir, hacia mil quinientos veinte o anteriormente. Y esto es muy llamativo porque nosotros entonces arqueológicamente lo que vemos es como un mismo personaje se va llegando ligeramente a lo largo de varios siglos. ¿Por qué? Porque por ejemplo, vean, este es un Tlaloc, es un mural de Teotihuacán, este debe ser un mural más o menos del año quinientos, y lo que ustedes ven es un sacerdote de Tlaloc, que está representado, nosotros lo identificamos, ya platicaremos de eso con Carma, pero van a ver como tiene anteojeras, es decir, estos grandes circulotes en los ojos, tiene bigotera, es decir, tiene un elemento artificial sobre su bigote, tiene en la manita, aquí está su manita, y viene cargando una olla que también se viene representando a sí mismo, que nosotros ya la veremos más adelante, pero nosotros la conocemos como olla Tlaloc, y trae además en la mano una especie de rayo con forma de serpiente, que también van a ver ustedes un poco más adelante, que nosotros arqueológicamente estamos encontrando hacia el año mil quinientos. ¿Qué quiere decir? Que más o menos, más o menos, entre los años quinientos y mil quinientos de nuestra era, esta deidad ya existía y ya era básicamente la misma. Los arqueólogos a veces les digo, no nos ponemos del todo de acuerdo, y los arqueólogos no le llaman en general Tlaloc en Teotihuacán, le llaman el dios de las tormentas Teotihuacán. En algunos museos lo van a ver como Tlaloc, en otros no lo van a ver como Tlaloc, es una discusión académica. Yo, si a mí me preguntan, yo les diría, pues sí, este sí es un Tlaloc, evidentemente, ¿por qué? Porque comparte numerosos detalles del que nosotros sí llamamos Tlaloc propiamente, que es el del postclásico mexica. Discusión académica, pero es interesante, porque entonces lo que a mí me llama la atención que ustedes vean, es como mil años, son unos años, mil años antes, una alta civilización mesoamericana como la teotihuacana ya está representando propiamente a una deidad, un culto, una serie de objetos, una serie de detalles que son muy parecidos a los que nosotros vamos a ver, a los que nosotros vamos a observar más adelante. Y esto creo yo que es muy, muy, muy interesante, y es uno de los ejemplos, tal vez, como les digo, más claros. Hay otras deidades que sabemos que son muy antiguas, como Quetzalcóatl, pero es difícil, por ejemplo, rastrear tan, tan atrás a Quetzalcóatl, aunque en Teotihuacán sí se da el caso. Pero bueno, mezclemos peras con manzanas, vamos a seguir hablando solamente de esta deidad del, del centro de México. Sin embargo, no solamente, y esto es un fenómeno muy interesante, no, que no sabemos explicar, de entrada se los cuento, no sabemos explicar, pero el posclásico también va a ser un periodo en el que vamos a ver como un importantísimo grupo de personas del centro de México se empiezan a movilizar hacia la península de Yucatán, hacia Tabasco, y hacia algunas otras áreas de Centroamérica. Este fenómeno ya había pasado algunos siglos antes en el mundo teotihuacano, con algunos contactos que se saben ahora que existieron. Sin embargo, hacia el momento del posclásico lo que vamos a ver es propiamente ya una muy importante, pues, ya una influencia de cómo el, de cómo cosas propias del centro de México van a aparecer y se van a poder observar en otras áreas de México. Y esto es un tema fenomenalmente interesante. Y yo, por ejemplo, les pongo aquí un México-Catán. Estos son unos hoyas que se encontraron en la, en la cueva de Iqbalam, si no, si no recuerdo, o se llama Iqbalam. En este momento se me fue un poquito el nombre, cerca de Chichen Itza. Pero lo que me interesa que ustedes vean es la presencia, número uno, en una cueva de elementos que tienen que ver con un personaje relacionado al agua que tiene orejeras, migoteras, etcétera, etcétera. Que quiere decir que el culto, a pesar de que nosotros arqueológicamente no tenemos tanta claridad de cómo se fue expandiendo, empezó este culto a permear por buena parte de Mesoamérica y cada región lo fue adaptando de acuerdo a sus necesidades. Este es un fenómeno muy, muy claro que sucedió en muchas partes del mundo, en muchas partes de Mesoamérica, que es pues propiamente lo que hoy en día conoceríamos como apropiación cultural, es decir, agarrar algo que no es de tu cultura y hacerte lo propio. Y esto tiene que ver mucho, obviamente, con las influencias. Piensen, por ejemplo, hoy en todas las personas que tienen contacto con migrantes en los Estados Unidos y una de las formas de cultura que ellos se traen más rápidas, más evidentes y menos comprometedoras en muchos sentidos, por ejemplo, es la forma de vestir, por poner un ejemplo. Esta es una forma en la que nosotros entendemos estas relaciones o estas formas en las que se intercambiaban ideas. Esto, desde luego, no es un proceso rápido, tiene que ser un proceso muy, muy lento y debió ser un proceso, además, que en muchos, muchos casos debió haber sido lo que llamaríamos negativo, es decir, acabar mal, propiamente en rechazo de alguna región hacia las nuevas ideas, violencia, rechazando las nuevas ideas, y en algunos casos la aceptación de nuevas propiedades de las deidades, como sucedió, insisto, en Yucatán, hacia el periodo postclásico. Y es muy llamativo ver esta relación. También, pues, insisto, no es el caso, pero sí podemos observar y sabemos de fuertes migraciones y contactos entre regiones del centro de México y la península de Yucatán, por ejemplo, pues la más evidente es la relación entre los toltecas y Chichen Itza, donde, pues, evidentemente hay pocas dudas entre los arqueólogos de que estos son dos sitios que tuvieron una conexión directa muy importante y no necesariamente que uno copiara al otro. Pudieran ser otros casos de otros sitios arqueológicos. Pero como les digo, entonces, lo que hace al postclásico se convierte en una deidad fundamental, pero en este caso lo que trato de explicar es que no solamente, como claro, que es decir, esta forma de entender al agua, esta forma de entender a las deidades relacionadas con el agua, se van a convertir en primordiales durante el periodo postclásico y esto responde a varios detalles o a varios elementos que se creen, pues, importantes de explicar que tienen que ver, por ejemplo, con la climatología. Es muy posible que hacia los años mil, mil cien, haya habido a nivel global, se ha registrado en varias partes del mundo, un cambio climático importante, un aumento de temperatura muy fuerte y que, pues, obviamente, todos estos cambios y todos estos, pues, también se vieron reflejados en diferentes conexiones con otros grupos, contactos con otras áreas, y, pues, esto nosotros lo vemos reflejado, pero como les digo, pues, muy pobremente, porque encontremos muchos sitios que están conectados. Piensen ustedes que la gran mayoría de los sitios que nosotros vemos incluso como cercanos, pues, en algunas épocas, pues, ni siquiera fuera estaban conectadas, ¿no? Es decir, las relaciones o entender estas interrelaciones entre grupos, pues, es una tarea bastante compleja en el mundo de la arqueología, sin embargo, es de las que más usualmente nos llaman la atención. Sin embargo, bueno, nuestro momento de partido, es decir, el momento fundacional para todos, tiene que ver, como les digo, con el año mil, hacia el año mil trescientos veinticinco. Recuerden que nosotros acabamos de tener una polémica importante a nivel nacional, donde se celebró o se, pues, conmemoró por parte del gobierno de la república, se conmemoró el año pasado los setecientos años de la fundación de la Ciudad de México, lo cual, pues, expondría o diría que México, Tenochtitlán, es decir, el antecedente directo de la Ciudad de México, fue fundado en el año mil trescientos veintiuno. Esto, pues, sucede como en muchos casos que hay una historia oficial y una historia que los académicos consideramos real y la historia que nosotros entendemos como real propiamente es más cercana al año mil trescientos veinticinco. Esto simplemente tiene que ver con la forma en la que se hacen las correlaciones de los los contabilidades de los años dependiendo de a quién leamos y a quién estudiamos. Sin embargo, la mayoría de los investigadores de alto nivel que se han centrado en este tema explican que no tenemos ningún motivo más que tal vez una fuente que es poco confiable, es decir, poco confiable en el sentido de que tiene un error detectado en esta contabilidad de los años y que en todos los casos pues parece dar una contabilidad de años menos, es decir, daría como resultado que sí, en efecto, hay un documento que dice que se fundó en el trescientos veintiuno, pero es un documento que podría estar mal copiado, mal redactado, no se sabe exactamente. La otra gran mayoría, los otros tres o cuatro documentos, pues parece ser o nos indican más bien que el año de fundación es mil trescientos veinticinco. Para nosotros, por lo que es importante, es como yo les decía hace un ratito, es importante porque en este momento es cuando se comienzan a construir o se comienza a edificar propiamente la ciudad de México, Tenochtitlán, pero esto quiere decir que los mexicas estuvieron dando vueltas por el centro de México y desde su migración, desde Aztlán, bastantes años antes, tal vez más de cien o ciento veinte años antes, es decir, los mexicas podrían haber estado saliendo de Aztlán, donde quiera que Aztlán se encuentre, más o menos alrededor del año mil doscientos o antes del año mil doscientos. Y como les decía yo al principio, la importancia o una de las grandes importancias de Tlaloc va a ser justamente que ellos atribuyen que en el momento de su salida, es decir, hacia el año mil doscientos, el grupo mexica no se considera a sí mismo un grupo agrícola, se describen más bien a sí mismos como un grupo cazador, como un grupo muy belicoso, pero más bien no se describe haciendo tareas relacionadas con la agricultura ni realizando festividades propias del mundo de la agricultura, como después vamos a ver qué sí sucede y ahora platicaremos de eso un poquito más adelante. ¿Qué sucede entonces? Pues que nosotros más bien lo que estamos viendo es que en algún momento durante la migración, tomando en consideración obviamente que es cierta y que sucedió, en algún momento de esta migración ellos adoptaron el uso de la agricultura, es decir, se beneficiaron del contacto con otros grupos y aprendieron, si es que no sabían, eso es algo mudoso, que no supieran hacer agricultura, tendrían que ser muy norteños para no ser un grupo agrícola, es decir, muy norteños, estaríamos hablando de que tendrían que ser pues del norte de Sinaloa, del norte de Zacatecas, del norte de San Luis Potosí para arriba y esto es poco probable pero bueno, insisto, no sabemos exactamente cuál es el caso de la ubicación propiamente de Aztlán. Sin embargo, si seguimos la lógica misma que ellos nos están diciendo, pues entonces en este viaje uno de los grandes beneficios de la migración es la adopción de la agricultura y también es en ese momento hacia estos años tan tardíos que los mexicas comienzan su adoración por Tlaloc y entonces vamos a tener el fenómeno que pues obviamente sucede no solo en México Tenochtitlán pero si en otros lados que es que haya dos templos que haya dos deidades principales ¿por qué? porque obviamente esto lo que va a conllevar o lo que nos va a terminar explicando y hacia allá vamos con el siguiente tema es propiamente que van a convertir imaginen de la nada es decir que no adorar lo o no tener una deidad importante de las aguas van a pasar justamente hacia mil trescientos veinticinco es decir hacia el año en el que propiamente se están convirtiendo en sedentarios en el año en el que están consiguiendo el terreno para su ciudad por decirlo de alguna manera coloquial hasta esos momentos tan tardíos van a poder adoptar la agricultura y este es digamos el momento fundacional de gran importancia para poder arrancar pero pues la adopción de la agricultura a todas las culturas que la adoptaron a todas las culturas que la aprendieron o todas las culturas que se beneficiaron pues la convirtieron todas la convirtieron en una deidad o en muchos casos en la deidad principal y entonces ahí es donde vamos a ver la aparición de Tlaloc como una de las deidades principales por no decir la principal junto con Huitzilopochtli y entonces va a generar una paradoja o una metáfora que para todo el mundo prehispánico es súper interesante que tiene que ver con los opuestos si Tlaloc Sihuitzilopochtli vamos a decirlo propiamente que era su dios principal el dios que les dijo que tenían que salir desde Aztlán el dios del sol el dios de la guerra el dios masculino vamos a decirlo de alguna manera pues el opuesto es decir su complemento es Tlaloc el dios que tiene que ver con el agua con la noche con lo húmedo con la mujer y entonces se genera la paradoja perfecta propiamente para que los mexicas puedan empezar a explicar el universo según ellos ¿por qué? porque a nadie le importaba la visión de los mexicas hasta que no se comenzaron a convertir en alguien es decir hasta que no comenzaron sus victorias eso fue tan tarde como tal vez más o menos hacia pues ya 1325 pero todavía más tarde fue que los mexicas comenzaron a anexarse territorios recuerden que era un pueblo guerrero que los mexicas eran un pueblo que conquistaba a favor de los señores de Tacuba perdón de los señores de Escapotzalco de los tepanecas que eran antes de ellos el grupo que dominaba el centro de México entonces pues los mexicas eran un grupo contrario entonces el hecho de poder ellos empezar a crecer va a ir de la mano de la adopción de Tlaloc que es digamos un beneficio secundario no es propiamente que tenga que ver con las victorias de la guerra sino lo que va a suceder es que ellos generan un universo propiamente su universo y entonces lo generan con estas dos grandes paradojas el dios solar el dios principal su dios el que les da las órdenes y este otro dios el dios de las aguas el dios que los ayuda también los castiga porque recuerdan que los dioses son caprichosos y entonces lo que hace este es ayudarlos a sobrevivir el otro les da una misión en la vida errar ser lo que llamamos solares ser belicosos pero este lo que les da es la posibilidad de la vida la posibilidad de la fertilidad la posibilidad de la alimentación es decir cambió totalmente la visión del mundo de los mexicas una vez que adoptaron a esta deidad y ese es un tema bastante bastante interesante porque como les digo entonces se genera esta gran gran paradoja que es propia del mundo prehispánico que tiene que ver con los opuestos recuerden esto no es como el yin y el yang estos no son los opuestos los opuestos que se atraen ni nada por el estilo sino que estos son los opuestos que se complementan estos son los opuestos que tienen que ver con la forma en la que se se mueve el universo la forma en la que se diseña el universo ¿por qué? porque es tan importante ustedes propiamente lo pueden ver desde cuando van al templo mayor que la mitad del edificio principal está dedicada a este hombre Aguichilio Postle a este colibrí a este dios que nació guerreando a este dios que nació adulto a este dios que no fue niño a este dios joven respecto a Tlaloc que es una deidad anciana que es una deidad digamos como platicamos es un segundo opuesta en el sentido de que tiene las otras virtudes que complementan a este impetuoso dios de los aztecas al que propiamente es dios de los aztecas dios de los mexicas piensen ustedes simplemente que si ustedes quieren ver el culto Aguichilio Postle en otras culturas no lo van a encontrar ¿por qué? porque esta es una adopción propia cada grupo tenía algún dios patrono particularmente importante y otras deidades es decir otro dios u otros dioses que les generaban digamos otros beneficios por ejemplo en el caso de los tlaxcaltecas pues su dios principal era Miscoatl y ellos no adoraban a Huitzilopochtli por ejemplo ni sabían como se dice ahora ni lo topaban es decir vulgarmente no sabían quién era porque no era un dios que propiamente les perteneciera esto obviamente hace que la historia de los músicos sea muy especial entonces porque conocemos mucho de este personaje de este dios guerrero de este dios colibrí pero en realidad pues es un dios bastante novedoso bastante nuevo dentro del panteón mesoamericano y pues la verdad es que cuando queremos ver su presencia previamente en otras culturas nos cuesta muchísimo trabajo poderlo entender entonces esto es justamente como los mexicas empiezan a diseñar entonces el mundo una vez que ellos tienen la capacidad de conquista una vez que ellos tienen la capacidad de dominar de dar de mandar pues entonces dicen como ellos quieren y esta división del universo es curiosa porque lo dividen o dividen el mundo entre su dios principal y este nuevo dios que les genera todos estos beneficios que les genera toda esta pues bondad propiamente que es pues un poco que el hecho de que cuando conoces o sabes de agricultura pues propiamente comida no va a a veces se te pueden malograr las cosechas y pasar hambrunas un poco pero digamos las personas que conocen saben del campo pues saben perfectamente que pueden y que no pueden sembrar y digamos lo que muchas veces se les se les más logra son sus negocios por ejemplo cuando tienes un gran campo y los sembras de maíz y viene una helada pues se te friega muchas veces el negocio pero digamos alimentarnos de alguna manera pues es algo que se se puede se no genera tantos problemas cuando un existe el conocimiento de la agricultura pero como les digo no es algo digamos como decimos vulgarmente no es de chía simplemente decir que esta división del mundo pues se da como entre dos dioses sino yo aquí les pongo porque obviamente pues ustedes saben la los templos están destruidos el edificio del templo mayor fue destruido desde el año 1519 desde el año 1521 estaba propiamente hecho un talco la última etapa del templo mayor pero para esto nos sirven justamente los modelos arquitectónicos las maquetas como vulgarmente les decimos y aquí podemos ver con claridad cómo es que ellos llevaron este diseño del universo a la arquitectura y a todos los elementos y entonces la mitad templo mayor está dedicada al sol y a huichilio postle y la mitad norte del templo mayor está dedicada a Tlaloc al agua al culto a la fertilidad y ahora vamos a ver poco más adelante cómo esto tiene una incidencia muy importante pero también justo con este modelo lo que les quiero decir es que justo hasta hace pocos años nosotros del quien más sabíamos era de la presencia de Tlaloc ¿por qué? porque nosotros habíamos podido explorar desde donde estamos digamos su escalera y su alfarda hacia el norte y hacia atrás del edificio y sin embargo desde hace unos más o menos unos dos mil seis para acá unos dieciséis años que apareció la en la escultura de Tlaltecutli en el centro de la Ciudad de México que se encontró aquí abajito de la escalera pues se nos donó un terreno donde hemos podido explorar el área relacionada con Huitzilopochtli y los hallazgos están empezando a ser bastante interesantes ya les platicaré un poquitín sobre eso pero entonces lo que nosotros los arqueólogos nos vamos dando cuenta es que todas las ofrendas que dejaron del lado de Tlaloc son ofrendas que tienen que ver con fertilidad agricultura el digamos lo que nosotros llamamos la renovación del cosmos y todo lo que encontramos hacia el sur está relacionado con la guerra que quiere decir que los mexicas digamos dividían propiamente su mundo de estas formas y entonces relacionaba ciertas cosas con ciertas deidades entonces para los arqueólogos nos hace digamos muy notorios si ustedes dijeran hoy en día yo quiero hacer un proyecto arqueológico para estudiar a Tlaloc en el Templo Mayor pues forzosamente tendría que estar programar tendrían que programar un norte del lado sur no van a aprender absolutamente nada de Tlaloc porque de ese lado vamos a decir no se le veneraba todas las ofrendas de ese lado están dedicadas a Huichilopostli todas las ofrendas dedicadas del lado norte del edificio están dedicadas a Tlaloc y hay formas ahora veremos en las que nosotros nos damos cuenta de esto pero entonces esta división del mundo es muy interesante porque les digo de un lado está el dios de ellos su deidad principal Huichilopostli hermanada con una deidad que no necesariamente se supone que era de ellos que es Tlaloc pero que representa algo que es fundamental para cualquier grupo que es la alimentación el control de los medios el control del tiempo para poder dedicarse a la agricultura que es finalmente lo que hablaremos un poquito más adelante rápidamente para que ustedes no digamos lo vayan reconociendo con cierta facilidad pues se van a dar cuenta de perdón gracias perdón algunos detalles que son bastante fáciles de identificar pero insisto hay que echarle uno anteojeras aunque a veces las anteojeras como en este caso anteojeras me refiero a gogles o lo que a veces llamamos gogles es decir círculos en los ojos pero a veces ese círculo o lo que nosotros vemos como un círculo resulta ser como en este caso la cola de una serpiente y estas dos serpientes se unen en la boca y forman la boca y los colpillos es decir si ustedes pues verán que es digamos simétrica es decir está es un poco como el rostro de la gran escultura de la cuatlicue que está en el museo nacional de antropología que la pueden leer si la vieran de frente o si la entendieran como si la partieran por la mitad porque es simétrica es lo mismo sucede con esta con esta deidad con Tlaloc pero es muy interesante aquí podemos ver con claridad los ojitos de la serpiente los polmillos de la serpiente y el cuerpo forman la cara los anteojeras usualmente lo vamos a encontrar con esto que nosotros le llamamos un tocado de papel si ustedes pensarán esto es piedra obviamente pero piensen en papel como corrugado como papel de china o papel más bien crepe por ejemplo pues más o menos esto es un poco la acción que se quiere generar y también ustedes lo van a poder reconocer por estas orejeras cuadradas no siempre son cuadradas específicamente cuadradas pero la mayor parte de los casos se verán en algunos casos icónicos que si se trata de orejeras orejeras cuadradas que tienen pues un elemento colgando puede ser un cascabel puede ser una piedra verde puede ser algún otro algún otro elemento pero estos son digamos los elementos con los que nosotros pues entendemos o clasificamos o podemos decir rápidamente cuando vemos una escultura este es este es Tlaloc este es digamos el dios de la lluvia está en ciertas representaciones ya verán cuando les toque el curso relacionado con Teotihuacán por ejemplo que en la época teotihuacana hay pues nosotros entendemos que son dos dos formas de Tlaloc porque una justamente tiene los colmillos hacia abajo y la otra tiene los colmillos hacia arriba entonces se considera más agricultor y el otro se considera más peligroso pero algo que tratamos de explicar en es hacia regresando hacia el posclásico es justamente que podemos distinguirlo por todos estos detalles ahora el otro tema que si es interesante es que no nada más no nada más claro que es una deidad relacionada con el agua es una deidad también que se dedica a la guerra y como también es es una deidad que tiene que ver con con la batalla tiene que ver con guerreros tiene que ver con digamos abarca toda una importante cama de elementos que vemos en buena parte de Mesoamérica entonces ustedes pues más fácilmente digamos pueden distinguirlo por estas estas serpientes que se unen en la cara y que entonces forman su rostro forman propiamente los elementos distintivos de su rostro pero ustedes van a ver que variaciones más o variaciones menos en casi todos los casos vamos a poder encontrar este este esta figura por ejemplo esta es una lámina de bueno es una reproducción de la lámina de una lámina del códice laud que es un un códice le llamamos de tipo mixteco por el estilo con el que está dibujado pero propiamente habla del mundo de el mundo mexica del mundo del mundo mexica en cierto de forma más específica y ustedes por ejemplo pueden ver aquí como se repiten algunos elementos por ejemplo la anteojera o la bigotera con los colmillos hacia abajo en este caso por ejemplo lo que no vemos es la serpiente formando el rostro pero si nos quiere una manera pues ir señalando de alguna forma esta esta presencia esta forma de de desarrollar este este personaje y además pues lo vemos ya digo en este caso en específico podemos mencionarlo de alguna manera pues por ejemplo vemos a a la verdad ya en ciertas actividades pues ya propiamente de de un de alto pues de alto valor por ejemplo lo que él trae en la mano pues es un un punzón es decir lo que va a ser la deidad en este momento un poco más adelante es autosacrificarse que son para eso los los punzones me parece que por ahí creo que quieren hacerme una una pregunta si quieren la podemos hacer y ya luego al resto las podemos ir poniendo hacia el medio tiempo que quedaremos en un ratito o hacia el final pero si quieres ahorita podemos incluir en este caso la pregunta Miguel yo nada más quería preguntarte si estás señalando alguna figura o alguna imagen de las características de Tlaloc porque la verdad es que yo no lo veo veo tu foto pero no veo ninguna otra pantalla más que la de arqueología MX no sé si a los demás les pase igual no yo yo sí lo veo lo que pasa es que tienes que deslizar ah ok no más bien Carmen lo que tienes que hacer es buscarle en la parte de arriba hay una forma en la que te va a permitir ver la presentación y al lado los cuadritos de las cámaras ok ahorita por el otro chat le auxiliamos para que lo pueda ver ok perfecto ya está gracias y esperemos ahorita Carmen que puedas solucionar rápido tu detalle si estamos haciendo algunas señalizaciones sobre la pantalla pero espero que puedas solucionar ahorita rápido bueno lo que trataba yo un poquito ahora de comentarles entonces era justamente como vamos a pasar de identificarlo que es como nosotros no lo podemos encontrar a poderlo empezar a entender es decir vive en el centro del universo es decir vive al pie del templo mayor vive arriba del templo mayor comparte la mesa con el dios principal de los mexicas es una deidad que da es decir es un digamos su papel si lo viéramos en solamente términos de oposiciones su papel es el de dar es decir él otorga la lluvia a veces se pasa de rosca porque ya sabemos que los dioses todos por eso son dioses son caprichosos pero él otorga dones a los seres humanos por lo tanto es una deidad muy querida muy importante y en el caso mexica prácticamente en el caso de todos los que tienen templos dobles es decir que adoran a dos dioses como por ejemplo puede ser también el templo de Azcapotzalco el templo mayor original de Texcoco también tenía dos capillas una de ellas siempre básicamente siempre estaba dedicada a Tlaloc y la otra es variable como les decía si ustedes van a Tlaxcala van a ver que es Michoatl o Camaxli porque allá le dicen Camaxli en el caso de México Tenochtitlan y Tlatelolco o Tlaloc pero diferentes grupos porque vemos a todos de la misma forma nahuas pero hay una cantidad de grupos nahuas que para que les cuente en todo en todo el país y bueno en parte de las partes centrales de México pero entonces lo que sucede con este deidad y pues lo que es muy interesante muy importante es que la toma o la abraza en los mexicas y al mismo tiempo los mexicas se convierten en un grupo político belicoso de alto impacto que comienza a conquistar a conquistar a conquistar a conquistar es decir de la noche a la mañana se convierte propiamente nosotros vemos la aparición de un imperio es decir los mexicas pasan si les hacemos caso pasan de ser un grupo de azar colector hacia el año 1200 a hacia 1380 ya podríamos hablar son propiamente tienen una mentalidad imperial hacen guerra prácticamente siempre conquistan tributos siguen siendo siervos de otro grupo hasta 1420 que se independizan de 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 Azcapotzalco pero mientras mientras eso sucede ellos van haciendo que esto crezca y por lo tanto van llevando a esta deidad de la mano a todos lados y entonces nosotros empezamos a ver que Tlaloc se convierte en una de las deidades que más observamos en todo México durante el el posclásico no en todos lados será adorado de la misma forma y eso pues lo notamos en los objetos o en los detalles que que lo acompañan y que nosotros vamos encontrando como les digo y ya hablaremos más adelante pues nosotros hemos encontrado un montón de ofrendas y buena parte de ellas están dedicadas a Tlaloc y solo para que ustedes se imaginen cómo opera este este tema por ejemplo esta que es esta lámina que les decía yo del codice laud por ejemplo a veces encontramos máscaras ya las verán estos punzones a veces nos encontramos con esta ave que se llama quechole o se le dice quechole era su nombre náhuatl pero que es un bicho que se llama espátula rosada y que su nombre científico es platalea que es una especie de flamengo con pico de pato como se ve aquí en la imagen en el codice pintado hace 500 años y esto nos lo encontramos hoy en día en las excavaciones y es algo impresionante porque además no es un pájaro no es un ave que sea endémica de México es decir son animales que vienen de otros lados y a veces encontramos este tipo de vamos a decir todo esto que ustedes ven aquí enfrente de la deidad pues son regalos son ofrendas y nosotros a veces encontramos estas ofrendas a veces son muy específicas a veces son cosas muy extrañas ya lo ya lo verán sin embargo entonces al punto que quiero llegar es Tlaloc se nos convierte en el dios patrón del imperio vamos a donde si es que alguien no lo conocía lo terminó conociendo entre 1410 y 1520 sin lugar a dudas ahora vamos a empezar un poquitín a platicar y ya nos iremos después a un descanso pero justamente lo que quiero es ahora empezar a mostrarles esta pues esta presencia fundamental dentro del mundo mexica porque es tan importante porque es fundamental para entenderlos y que tiene que ver obviamente con los temas que son digamos más evidentes lo dice su propio término la deidad del agua la deidad de la fertilidad pero además como es que lo podemos ver y lo vamos a notar en algunos otros detalles que son bastante interesantes y que son pues también igual digamos profundos que nosotros estamos tratando de entender como les decía el primer tema o el primer elemento que es ya digamos en sí fundamental para nosotros en esta charla es pues que existe el hecho o la idea que es algo que no platicamos de eso con prácticamente ninguna cultura pero ellos mismos son los que traen a colación el tema es decir ellos son los mismos que dicen que están adoptando a Tlaloc y adoptando a la agricultura es decir ellos se están diciendo a sí mismos en algunos de sus documentos se están diciendo a sí mismos pues básicamente bárbaros es decir un grupo que no conoce ciertas tecnologías y que no conoce ciertas culturas relacionadas con esa tecnología y eso pues es prácticamente inaudito claro tiene mucho sentido si nosotros nos fuéramos a leer la historia literal es decir la historia real de los mexicas pues veríamos que sí que pasaron pues pues muchas penurias y que se tardaron muchísimo en poder generar su asentamiento sin embargo hacia mil mil cuatrocientos principios de mil quinientos después del siglo quince se dice mil cuatrocientos uno de los emperadores aztecas uno de los tlatoanis decidió pues que no le gustaba la historia que no le gustaba la historia que dice que ellos eran un pueblo bárbaro por ejemplo ellos en algunos de sus documentos se pintaban a sí mismos prácticamente desnudos y esa es una forma prehispánica de mostrar pobreza barbarie una serie de connotaciones que tienen que ver con lo con lo pobre con lo bárbaro con lo poco oculto vamos a decir y esta es una forma en la que ellos mismos se representaron a sí mismo hasta que el emperador dijo son imperial es decir ellos empezaron a crecer de una manera brutal muy rápido y el emperador Axayacatl lo que decide es quemar la biblioteca es decir quemar sus libros quemar su historia y reescribir su historia y también por eso nosotros los arqueólogos encontramos muchísimos problemas para poder ligar los textos y después los textos con los objetos es un relajo porque justamente pues en algún momento ellos negaron parte de su cultura esto sucede en muchos lados solo que pocas veces sucede de una manera tan cercana a la forma en la que están o el momento en el que fueron reportados que esto pues insisto fue menos de 100 años después de que ellos quemaron sus libros de que ellos quemaron sus parte de su conocimiento de su vamos a decir registro histórico pues ya estaban siendo registrados por la propia por los propios europeos que habían llegado en 1520 y entonces pues obviamente la historia que nosotros a veces leemos pues es un poco rara no la entendemos bien pero como les digo uno de los elementos fundamentales uno de los elementos más importantes de esta historia tiene que ver con el momento en el que ellos consideran que adoptan la agricultura no la inventan no se la aprenden a otro grupo no los dioses se la enseñan es decir ellos son ignorantes de una forma no lo conocen y son los dioses los que tienen que bajar a decirles cómo se hace la agricultura es muy simbólico y muy interesante obviamente también habla de un grupo de un de una cultura un poco infantilizada es decir una cultura que tenía que resolver este tipo de problemas todavía a través de la actividad divina o la presidencia y pero bueno este es un digamos un tema aparte insisto lo que es muy llamativo entonces es este momento de adopción este momento de apropiación de la agricultura con todo lo que eso conlleva y obviamente es pues la presencia de Tlávaco otra vez como yo les decía pues a través de los códices nosotros esto es un códice del grupo Borgia y aquí nosotros vemos pues por ejemplo uno de los es una representación asociada con festividades que tenían que ver con el sacrificio de personas ya iremos hablando un poquito de eso y de diversas formas muy específicas que tienen que ver con sacrificios relacionados con agua y que tienen que ver por acción a a la loca a esta a esta deidad como les digo siempre es es interesante bueno a mí siempre me me llama la atención porque hasta que empecé a trabajar con los mexicas antes trabajé en Teotihuacán hace muchos años pero ahora que trabajo con los mexicas yo siempre había visto los códices y no me había pues no me habían llamado tanto la atención porque pues no hay una relación tan directa con la arqueología teotihuacana pero ahora que trabajo en el ahora sí que en México te nos titlan propiamente pues cuando ves estas imágenes pues te encuentras con varios objetos de los que a veces te encuentras en las excavaciones y es muy llamativo porque esa es la forma en la que nosotros construimos un poco nuestras relaciones y la forma en la que explicamos las cosas como creemos que sucedieron recuerden que la arqueología pues no es una ciencia exacta entonces pues siempre hay varias interpretaciones para los eventos no le gusta eso mucho a los arqueólogos pero bueno a mí en general me divierte mucho el hecho de que existan muchas interpretaciones porque pues es como como cuando uno ve un chisme o se entera de algo en el camión o pues a veces como que medio lo entiende es pero es un fenómeno muy 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 interesante y creo yo que es es algo fundamental para nosotros pero bueno obviamente una vez que ya la deidad es adoptada es decir es de alguna manera humanizada es decir nos la acercamos los mexicas adoptan una deidad que tiene que ver con el agua pues no nada más adopta esa deidad y ese vamos a decirle vulgarmente superpoder que tiene la deidad sino que además comenzamos a adoptar otros elementos que tienen que ver pues con la idealización que tenemos de cada una de estas de estas deidades recuerden que los dioses no solamente son construcciones de los seres humanos relacionados con su religión sino que además tienen tendencia a representar obviamente las características más humanas como puede ser el deseo la construcción la creación o diferentes momentos que son siempre muy específicos entonces yo aquí solamente quiero hacerles obviamente Tlaloc pues tiene toda una serie de historiales vamos a hablar de algunos otros personajes asociados con él pero uno de los más interesantes o los más importantes pues va a ser su esposa acuérdense insisto los dioses son personajes creados por los seres humanos y los seres humanos pues no tenemos mejor imaginación que hacer que los dioses hagan lo mismo que nosotros y entonces pues aunque no lo crean Tlaloc pues tiene esposa entonces su mujer es Xochiquetzal que es una deidad que es bastante importante en el mundo mesoamericano que tiene que ver con la agricultura propiamente con las flores pero básicamente con la agricultura por eso ustedes le ven ahí que le salen maíces de la cabeza a la Xochiquetzal porque justamente pues es una de las deidades principales nosotros aquí tal vez hemos cometido históricamente un error que es pensar que es una deidad asociada directamente al maíz y tal vez es una deidad que está más bien representando la fertilidad y una de las formas en las que se representa esa fertilidad pues es a través de la planta de maíz que es la que se consumía mayoritariamente sea como sea lo interesante es que cuando nosotros vamos este por ejemplo me parece que también es el Códice Laud o el Códice Cospi no recuerdo ahorita exactamente pero lo que me llama mucho la atención es que ustedes vean la plantota que le está creciendo en la cabeza es decir en vez de traer un tocado en vez de traer una corona lo que trae es una planta de maíz que le está creciendo de la cabeza es decir es ella misma y atrás está pues el señor Tlaloc otra vez fíjense que no falla tiene siempre sus elementos que son muy claramente distintivos a veces trae su marvita a veces trae su nariz aquí muy muy al estilo maya este su bigotera y usualmente lo vamos a ver ya verán ahora cuando hablemos de los objetos incluso pues trae sus vestidos incluso de color azul es decir es su vamos a decir es su onda es su es su su forma de 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 ser representado muchas veces también lo vemos en color colores negros es decir son principalmente azul como por ejemplo por ahí había una olla una olla tlaloc donde les mostraba yo al principio ya la veremos también más adelante pero muchos objetos relacionados con tlaloc eran pintados con pigmentos azules es una de sus digamos distinciones por lo que quería simplemente mostrarles esto Xochiquetzal es pues porque imaginen si él es el dios de la fértil del agua pues justamente con lo tal que él se junte pues es con la señora de la agricultura ¿por qué? porque ella es la que tiene las plantas ella es la que tiene las semillas y entonces justamente la unión de ellos dos va a generar que todos los seres humanos tengamos alimentación todos los seres humanos tengamos sustento y esta es propiamente la metáfora de todos los pueblos hasta el advenimiento básicamente de la revolución industrial es decir todos vivíamos propiamente directa o indirectamente pero asociados en segundo o tercer grado con el campo es decir hacia mil setecientos y tantos con la llegada de la revolución industrial la gente no íbamos a las universidades la gente no hacía muchas cosas salvo gran perdón perdón salvo grandes minorías sobre salvo grandes excepciones entonces es interesante ver justamente como no solo nos apropiamos de la deidad sino ahora la vamos a humanizar lo más posible que es una de las formas más humanas de ser pues estamos casados tenemos hijos tenemos palientes tenemos familiares o incluso no lo vamos a discutir en este momento pues como le robaron a Xochiquetzal al pobre Tlaloc el malísimo Tezcatlipoca en una de las leyendas del mundo mitológico mesoamericano Nahua pues justamente lo que va a hacer es bajarle a la señora a Tlaloc ya saben que entre deidades se llevan pesados se llevan fuerte y Xochiquetzal terminó siendo la señora de Tezcatlipoca y pues obviamente ahí hay todo un rompimiento cósmico entre estas deidades recuerden que Tezcatlipoca también era una de las deidades creadoras de hecho era es una deidad que nosotros conocemos muy poco pero es para todos los pueblos mesoamericanos es una deidad creadora es decir una de las deidades que le dieron forma a nuestro universo ya lo hace evidentemente uno de los personajes más importantes de nuestra de nuestra historia pero entonces ¿qué sucede una vez que tenemos esta unión entre el mundo del agua y el mundo de la vegetación es decir cuando tenemos esta reunión entre Xochiquetzal y Tlaloc es decir tenemos agricultura pues también le vamos a generar una nueva capacidad a Tlaloc sin otorgársela totalmente pero depende cien por ciento de el que es su presencia en el calendario es decir cuando aparece la lluvia para la agricultura que es en todo el mundo salvo los lugares donde se pudieron hacer recursos como presas pero todas las culturas del mundo tienen por ahí marcado siempre en sus calendarios en su mente y en su pensamiento el momento en el que va a aparecer el agua ¿por qué? porque otra vez mientras no estés cerca de estos recursos tu vida o la vida estará siempre muy 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 limitada y esto pues hoy en día todavía lo vemos por ejemplo en problemas uno de los problemas fundamentales de habitabilidad en todo el mundo pues está relacionado con la existencia de agua potable o la presencia de cuerpos de agua relacionados con la vivienda esto pues ahora se va volviendo cada vez más fundamental recuerden que el día de ayer llegamos a la escalofriante cifra de ocho mil millones de personas y todos los días tomamos por lo menos cerca o tratamos de tomar cerca de un litro de agua diario entonces pues imaginen la cantidad de recursos que nosotros necesitamos y la importancia de estos recursos pues el mundo preso americano básicamente tiene esa misma visión tiene esa misma preocupación y entonces nosotros lo que vamos a identificar la presencia de Tlaloc asociado con los calendarios y cada vez va a ser más evidente porque va a haber un registro muy potente relacionado con el tiempo relacionado con el vamos a decir con el paso del tiempo y el paso de la llegada del agua pero justamente aquí hay un fenómeno que es importante entender recuerden que nosotros México se encuentra básicamente toda Mesoamérica se encuentra al sur del trópico de Capricornio si verdad me confundo de cáncer de Capricornio pero estamos al sur es decir estamos entre los trópicos estamos entre el ecuador y los trópicos y esto lo que genera es que nosotros tengamos un clima muy específico y una división de las lo que llamamos vulgarmente las estaciones muchísimo más notorio muchísimo más específico que de los trópicos hacia el norte o de los trópicos hacia el sur entonces vivimos en lo que se llama el área en otras partes por ejemplo le llaman la franja de oriente fértil porque por ejemplo también es un área donde apareció la agricultura en otras partes de en otras partes del mundo pero aquí lo que va a ser muy interesante o fundamental entender es que va a haber un control muy específico sobre cuándo son los periodos que tienen que ver con la lluvia y lo que va a ser impresionante es cómo van a ser los mexicas para empatar sus calendarios es decir la contabilidad del tiempo con la llegada del agua y esto es una historia súper interesante porque justamente lo que vemos es que los mexicas han dividido su tiempo sus calendarios básicamente el calendario solar el calendario agrícola agrícola de una manera muy similar a la de nosotros tenemos 12 meses de entre 30 a 31 días es decir ocupamos los 365 días del año en 12 meses y los mexicas se nean 18 meses de 20 días es decir 360 días más 5 días que ellos llaman funestos o nemotenie es el nombre específico y en estos días con eso se daba la suma de los 365 días que entiende el ciclo del sol y esto es algo que ya se sabía y se sabía en buena parte del mundo o en muchas partes del mundo pero lo que aquí se hizo fue empatarlo con el calendario y entonces lo que vamos a ver es que el calendario se divide en los meses que tienen que ver con secas y los meses que tienen que ver con lluvias y esto entonces es padrísimo porque ellos ya no solamente distinguen entonces los espacios norte-sur como por ejemplo hablábamos del templo mayor sino también ahora están dividiendo el espacio el tiempo perdón en sus oposiciones es decir los meses solares y los meses acuáticos los meses donde hay lluvia y esto pues obviamente ya está indicándonos todavía una especificación muy interesante y un grado de comprensión del ambiente muy interesante muy elevado y muy eficaz porque entonces lo que se genera son estos documentos que son propiamente lecturas calendáricas especificaciones con los días que tienen que ver con diferentes cosas recuerden que hay dos calendarios en el mundo prehispánico está el calendario de doscientos sesenta días que es ritual y que tiene más que ver con tareas como la adivinación como la predicción de eventos y el calendario solar el calendario de tres era digamos el que se utilizaba mayoritariamente para la celebración por ejemplo de los meses los mexicas tenían celebraciones muy específicas y eran de acuerdo con el calendario de dieciocho meses de veinte días por eso los llamamos veintenas los meses mexicas los meses del mundo mexica usualmente son conocidos como veintenas y ahora hablaremos de de un par de de un par de ellas por ejemplo una que me parece muy muy interesante mencionar es el mes de Cahualco que tiene que ver con eh el presencia de de del agua cuando ustedes lean ATL tiene que ver con agua es decir es un vocablo que tiene que ver específicamente con eh con el agua esta este mes corresponde depende a quién lean depende cómo lo entiendan pero la mayor parte de los investigadores creemos y seguimos que este mes el mes de ATL Cahualco es un mes que empezaba el día doce de febrero y terminaba el tres de marzo es decir son veinte días es el primer mes porque es el mes que seguía a los llamados días funestos los días funestos sucedían en la primeros días es decir antes del doce de febrero los cinco primeros días aproximadamente en lo que nuestro calendario sería entre el siete y el doce de febrero de cada año eran días que eran considerados malos malos augurios y la gente tenía tendencia a no trabajar a no realizar culto a no ser que fuera muy específico y diferentes diferentes tareas diferentes elementos pero entonces que nosotros nos damos cuenta por ejemplo gracias a estas correlaciones que hay meses que tienen que ver a pesar de que no son meses de lluvia porque justamente lo que se está tratando de hacer es ir preparando las invocaciones para la lluvia acuérdense que básicamente en México entre los trópicos como decíamos hace un momento está la temporada de lluvias más o menos de abril mayo junio julio agosto y septiembre usualmente usualmente en octubre era cuando se consideraba que se ve que dejaba de llover y por eso por ejemplo se dice ahora se dice es que mi abuelita decía y si es cierto que venía el día del cordonazo de San Francisco que es al principio de octubre y se suponía hasta hace no muchos años unos 30 o 40 años que era el último día del año que había lluvia es decir de la temporada de lluvias los que hayan vivido vivan en el centro de México pues saben perfectamente que a veces pues puede llover en diciembre puede llover un par de días en enero es decir hay frentes fríos que generan a veces que suceda un poco de lluvia a veces también pues baja mucho la temperatura pues obviamente no es tan tan grave el asunto pero todos estos son fenómenos que tienen que ver con Tlaloc que tienen que ver con el agua y si ustedes piensan entre el 12 de febrero y el 3 de marzo equivale propiamente a nosotros al invierno y estaríamos pensando en algunas partes es una temporada bastante fría es decir es un momento donde lo que sucede son heladas es decir viento muy frío y muy rápido muy temprano y entonces eso sucede en buena parte del territorio porque compartimos por ejemplo en el centro de México pues la altura por ejemplo estamos arriba de un altiplano y entonces pues básicamente hasta acá arriba estamos arriba de dos mil metros de altura y obviamente si este calendario lo llevas específicamente hacia las costas pues no te sirve de la misma manera porque pues en las costas los fenómenos son un poco diferentes obviamente porque están más abiertos a los fenómenos a los fenómenos atmosféricos pero lo que es llamativo es entender por ejemplo que durante este mes Atl-Kahualco uno de las festividades más importantes relacionadas con los con Tlaloc tiene que ver con el sacrificio de niños pero el sacrificio de niños en cerros es decir en montañas se hacía o era una de las usanzas de seleccionar a un número de niños y estos niños eran determinados por la clase sacerdotal en Mexica y eran trasladados a algunos puntos elevados algunos elevados a la cima de las montañas para poder ser sacrificados y de esta forma entregarle un favor a Tlaloc pensando en la temporada de lluvias que está por venir dentro de algunos meses es decir uno durante todo el año va cuidando al Dios por decirlo de alguna manera de que te ve para que te ve en el momento que te tiene que dar porque porque si Tlaloc se enchila es decir Tlaloc no quiere tú no comes ese año porque no va a haber lluvia y este es el el pensamiento fundamental dentro de esta sociedad por lo tanto pues se pueden explicar casos como propiamente pues el sacrificio de niños que es una es algo que sucedía pues desde muchísimos siglos antes no es algo que hayan inventado los aztecas los mexicas no lo que será interesante es ya les enseñaré yo un poco más adelante uno de estos se realizaban este tipo de pues de sacrificios y ya verán por qué son tan interesantes son tan importantes y ahora por qué los investigamos sin embargo bueno son ocho y veinticinco más o menos estamos llegando a la mitad de nuestro de nuestro curso no sé si en este momento con Hugo podamos pasar a ver o resolver algunas de las preguntas y podamos pasar a tomar un un descanso y regresaremos con la última parte de la de la charla donde como les decía yo pues podríamos hablar ya un poco más de los objetos y de algunos otros particularmente justo con esto por eso me quiero quedar aquí porque podemos seguir después con este culto al a los cerros que tiene que ver con Tlalo que tiene que ver también con los sacrificios no sé qué te parece Hugo sí claro pues igual ahorita son bueno antes de irnos al descanso para empezar si alguien tiene alguna pregunta alguna duda este pues pueden usar la herramienta de mano alzada o los invitamos a abrir su micrófono profesor una pregunta me escuchan sí una pregunta en escuchó un comentario de que había algún algunas rituales de sacrificio de niños que los llevaban también algunos cerros y y los sacrificaban tendrá alguna relación con esto que mencionas pues es posible aquí por ejemplo lo que sabemos de este justo de esta festividad de Atle Cahualco que yo les comentaba es lo que hacían era una procesión propiamente es decir la gente veía los niños eran trasladados sobre es decir en andas los iban cargando iban vestidos con muchas flores con gran cantidad de elementos relacionados con la fertilidad y parte de la vamos a decir parte del ritual era observar si los niños iban a llorar mucho durante el traslado y la procesión si el niño lloraba mucho era bueno y iba a llorar iba a llover mucho si los niños no lloraban y no se asustaban por algún motivo tal vez porque no sabían que iba a suceder o no esa parte es un poco difícil de explicar pero lo que sucedía entonces es que si los niños no lloraban pues los sacerdotes se asustaban porque entonces quiere decir que no iba a haber lluvia es decir esta es una visión de como ellos estaban de alguna manera tomando todos estos recursos y como decíamos al principio pues uno de estos recursos más importantes desde mucho tiempo antes tiene que ver con los niños y los niños particularmente están muy asociados con Tlaloc por ejemplo un elemento fundamental es pues la forma en la que nacemos nosotros recuerden que cuando estamos en el vientre materno nos encontramos propiamente flotando en agua es decir estamos en lo que llamaríamos vulgarmente el mundo de Tlaloc y entonces a partir de ese punto y a partir de ese momento es que nosotros partimos a la vida es decir de alguna manera pasamos de estos mundos acuáticos hacia este mundo seco este mundo solar propiamente dicho gracias de nada arqueólogo buenas noches buenas noches yo tengo una pregunta y otra cosa que me llamó la atención de su exposición una vez que Xochiquetzal es raptada por Tezcatlipoca que cambios se si es que tuvo antes de ser la esposa o siendo esposa de Tlaloc y luego una vez que es raptada y la otra es solamente me llama la atención y no sé cómo sucedería esto o cómo sería que los dioses bajaban y enseñaron la agricultura a los aztecas o ya mexicas o sea eso me llamó mucho la atención correcto bueno primero te contesto la parte que tiene que ver con básicamente la gran variación que se da es que comienza a haber un culto relacionado o más asociado por ejemplo con las vamos a decir con todo el mundo vegetal que tiene más que ver con por ejemplo el mundo de la adivinación con el mundo de la magia el mundo de los brebajes la medicina es decir es el miraje que nosotros notamos de de Xochiquetzal pero este es netamente basado en las interpretaciones a los documentos arqueológicamente conocemos pocas representaciones de Xochiquetzal y básicamente ninguna que nos haga alusión netamente a esta historia entonces pues todavía es un poco es aventurado tal vez ligar los demás sin embargo en la literatura y en la mitología están totalmente ligados y se supone que da ese viraje hacia un poco las tareas que también hace Tezcatlipuca que tiene que ver con si recordamos bien la adivinación como por ejemplo pues traía él en el pie traía netamente su objeto de adivinación el espejo de obsidiana y justo de lo que tú me decías ahora de cómo es que los dioses bajan o cómo se entiende pues justamente por ejemplo diversas advocaciones de los dioses se acercan a los seres humanos y entonces pues a veces hacen incluso regalos por ejemplo una de las leyendas dice justamente que es Acatecutli que es una deidad que tiene que ver con las aguas y que tiene que ver con la pesca propiamente es también un asociado o una deidad cercana a Tlalo que es decir es uno de sus personajes allegados no un Tlalo que ya hablaremos de eso pero digamos un dios acuático y esta deidad justamente se dice en una leyenda que se le aparece a dos pescadores mexicas y les otorga un arpón una red y un lanzadardos es decir les está dando el regalo de los objetos para la pesca y esto pues obviamente es fundamental para la supervivencia del pueblo sin embargo este parece ser un mito que viene más parece ser más como de Michoacán y como de otras regiones y que justamente pues fue adaptándose al mundo mexica como lo entendemos nosotros pues que obviamente en alguno de sus andares deben haberse conectado con algún grupo que utilizara este tipo de objetos y entonces ellos adoptan estos objetos y de alguna manera mitifican el origen es decir no van a decir a mí me lo dieron los vecinos sino dice a mí me lo dieron los dioses y entonces así como aprenden la agricultura y los dioses les otorgan el don de la agricultura junto con otras apariciones de ese mismo tipo donde se les da por ejemplo la coa es decir el objeto de este palo de madera que sirve para hacer el hoyo y sembrar es pues el arma fundamental del campesino y es también un regalo dado por una deidad asociada con la agricultura es decir ellos a lo que se dedican es a bajar los dones y eventualmente a colectar los vamos a decir los favores y es donde propiamente entra el factor que ya platicaremos más adelante que es el sacrificio de seres humanos nosotros ellos cosas y nosotros les tenemos que dar de vuelta regalos y lo más importante que podemos regalar es vidas sangre y sacrificios claro muchas gracias arqueólogo de nada hola buenas noches si buenas noches ah que tal arqueólogo buenas noches este me gustaría preguntarle bueno retomando la pregunta de la compañera de la que acaba de mencionar acerca igual también a mí me llamó la atención y que bueno que hace esa aclaración acerca de que o sea que lo relacionan con los dioses lo aprendido cuando realmente lo aprendieron de otra bueno así lo entendí lo que lo aprendieron de otra cultura lo retomaron y lo mitificaron o sea realmente es como como excusarse de cierta manera lo aprendido para decir que lo obtuvieron por los dioses vamos a decir que sí pero realmente lo que estás haciendo es quitarle lo humano y entonces hacerlo divino y eso es digamos una es una técnica muy utilizada en muchas culturas porque justamente lo que siempre pasaba por ejemplo el caso de los mexicas eran seguramente uno de los grupos más traicioneros y más horrorosos de la historia de nuestra cultura porque se peleaban con todo mundo nadie los quería y los expulsaron de todos lados que quiere decir pues que eran muy difíciles de manejar y que eran un grupo muy independiente o sea es decir tiene también obviamente muchas connotaciones buenas pero en general nosotros lo que vemos es un grupo que tiene que pelea mucho que le costó mucho trabajo llegar y conseguir lo que pudo finalmente hacer pero que además tuvo que mitificarlo porque todos es decir una cosa es lo que nosotros hoy en día sabemos pero y todo lo que se inventaron los mexicas cuando se lo dijeran por ejemplo a los que eran sus señores antes es decir los de Escapotzalco se deben haber muerto de risa de las historias que se inventaban los mexicas porque pues ellos los conocían entonces esta es una forma donde históricamente lo que tú haces es por ejemplo hoy en día en política lo vemos con los grupos casi que ya no hay pero antes en política por ejemplo se ligaba mucho con la religión y entonces pues es una forma en donde tú creas esa mezcla que es pues prácticamente difícil de poder separar y entonces pues mitificas una enorme cantidad de cosas que tal personaje político históricamente sucedió mucho ahora ya no tanto insisto pero que tales personajes son divinos y entonces pues ya hay cuando tú crees que un ser humano es divino pues obviamente ya todo el juego cambia porque pues porque hoy en día hoy en día entendemos todos o te enseñan que todos somos iguales es decir todos somos seres humanos de carne y hueso entonces pues ya te genera esa dificultad decir ah este es divino es algo difícil usualmente se lo asociamos a personas como en sectas o como en grupos religiosos fanáticos ¿por qué? pues porque consideramos que esas son capacidades que tal vez ya no existen porque somos hombres científicos es cuestión de modas es cuestión de tiempos muchas gracias Arke de nada Arke algún favor ¿podría repetir los elementos que les otorgaron a los pescadores por favor? se cortó ah no te preocupes les dieron un arpón un lanzadardos y una red muchas gracias de nada por aquí hay unas preguntas en el chat Miguel Ariel y esta es muy buena y sobre todo para los que estamos acá en la península si Tlaloc equivale al Chac en el mundo Maya es una gran pregunta la mitad de los arqueólogos te van a decir que no saben la otra mitad te van a decir que no sin embargo hay una enorme posibilidad de que si lo sea hay un contacto muy potente que se inaugura propiamente desde la época de Teotihuacán desde más o menos el año trescientos setenta hay un hay una no una hay en dos ciudades diferentes hay estelas que dicen que llegaron unos monos que venían de otro lado y que venían gobernados por un tal bulanzadardos y resulta que este tipo es un teotihuacano es decir Teotihuacán sin lugar a dudas mandó gente hasta el Petén hasta Tical y teóricamente eso estamos todavía corroborándolo pero es posible que los teotihuacanos hayan gobernado Tical durante algunos años y esto pues obviamente ya nos hace pensar en algo interesante que quiere decir que si podías viajar y si podías llevar tu influencia hacia cientos o casi miles de kilómetros a lo largo cuál es el otro antecedente que obviamente nos hace pensar que esto es muy posible pues la llegada también en un momento pues parecido y cercano en el tiempo a la península Yucatán de Cuculcán es decir de la serpiente emplomada una deidad que prácticamente en ese momento hacia el año mil aproximadamente está desapareciendo del centro de México si tú ves y te guías mucho por la historia tolteca pues los toltecas dicen digamos ellos lo explican muy claro ellos eran gobernados por Quetzalcóatl Tezcatlipoca lo engaña lo emborracha hacen que se meta con mujeres entonces tiene que salir de Tula porque son la civilización más iluminada de la historia de Mesoamérica entonces él pues queda obviamente mancillado y la crónica tolteca dice que se va hacia el este se sube a una barda a una balsa perdón y se pierde y de repente aparece en la península de Yucatán una deidad que se hace llamar a sí misma la serpiente emplumada y que comparte una serie de elementos aunque estilísticamente cambia a mí me suena al mismo cuento a mí me suena a la misma idea pero pocas investigaciones serias se han centrado en poder unir esos puntos si nosotros lo vemos muy por encima por tiempo y por estilo es muy posible que estemos pensando que es el mismo personaje y que tiene una adaptación y esto no nos debería sacar de onda porque muchos dioses lo que pasa es que en la península de Yucatán con los mayas tendamos muy atrasados con toda nuestra identificación y entonces a muchos dioses todavía les llamamos por letras el dios L el dios M el dios N son unas cosas es difícil poderlo poderlo explicar sin embargo la llegada de estos personajes o de estas influencias es muy posible que haya sucedido entre el 900 y el 1100 pero es todavía más caótico porque se supone que también es el mismo momento donde van a subir grupos también desde por ejemplo Bacalar desde Belice van a subir hacia la península de Yucatán y también van a chocar y van a pues ahora sí que a meter todos estos estilos y todas estas ideas como decimos vulgarmente a la licuadora y vamos a conocer después a Chuck pero hay mucha posibilidad de que sea el mismo personaje porque hay una serie de elementos muy defintorios que nos acercan a él sin embargo realmente no hay un estudio serio que pueda yo en este momento así pensar que los ligue directamente todavía no todavía no llegamos a eso una pregunta que estamos hablando de Chuck y de Tlaloc se dice mucho que ahí en Uxmal hay una parte en donde aparece una columna donde hay tres Chucks y un Tlaloc ¿es correcto? he escuchado la verdad si te soy sincero no lo conozco te soy te voy a ser muy sincero pero déjame aquí lo anoto y aquí y te lo averiguo pero no 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 creo que fuera tan extraño no creo que fuera tan extraño el problema sería ubicar las imágenes ver y que en efecto por ejemplo es que a veces por ponerte un ejemplo a veces alguna escultura es un fragmento y pues hay veces que nos las cambian y hay detalles que cambian muy cortito por ejemplo hay esculturas que a veces son hombres a veces son mujeres entonces habría que verlo pero no me no me no me sonaría del todo del todo raro que alguno de los personajes que estén por ahí sea muy parecido a a Chucks pero dame chance y te lo te lo averiguo muchas gracias ok eh Víctor nos pregunta que cómo era que se escogía a a los niños para hacer los sacrificios bueno esto usualmente tendría que ver con las edades y con obviamente las eh posibilidades si no mal me acuerdo este no es el caso pero había otros donde se escogían por ejemplo eh hijos segundos es decir no primogénitos sino hijos segundos entre más o menos cuatro y seis años aproximadamente y entonces pues obviamente que todas las personas con posibilidades eh bueno con posibilidades es decir con hijos de esa edad pues eran susceptibles el tema es que obviamente aquí entra un que es el favor religioso y el favor por ejemplo que podría pensar que va a recibir una persona recuerden que nosotros vamos a pensar que el sacrificio es lo peor de lo peor de lo peor porque para nosotros hombres modernos occidentales mujeres modernas occidentales pues obviamente no nos pasan por aquí el matar a un niño de hecho hay un delito tipificado como infanticidio que tiene que ver con el que además es una carga todavía más elevada sobre un homicidio digamos normal culposo bueno no normal porque no existe el homicidio normal pero bueno a eso me entienden pues el punto entonces es que existe la posibilidad y por ahí hay algunos eh algunos eh registros de algunos de los frailes pero que incluso los padres ofrecían algunos de los hijos para poder por eso por eso se habla mucho del segundo hijo porque el primero obviamente el primogénito tiene una importancia fundamental en cuanto a preservación cultural preservación histórica tradicional etcétera etcétera pero recuerden que cuando las familias de antes en muchos casos pues le otorgaban tareas muy específicas y por ejemplo usualmente el pilón es decir el último hijo pues era el que le tocaba a veces cuidar a los padres ¿no? entonces creemos que por ahí va un poquito la la selección a través de propiamente algunos meses algunas fechas dependiendo de cuando tocara edades y también obviamente pues la participación voluntaria en todos estos en todos estos pues sucesos o eventos que nosotros pues identificamos insisto muy muy ligeramente como sacrificios pero que todos ellos son pues realmente muy fuertes para el para el entendimiento de la de del mundo moderno como lo entendemos cuando lo ponemos en su perspectiva tiene todo el sentido del mundo desafortunadamente pero bueno esa ya es otra historia y bueno cerramos con un antes de de irnos ok a ver si nos puede complementar Ariel es que dice y si es mitad serpiente y mitad tortuga como menciona Thompson en algunos de sus libros me imagino que es una afirmación y si es mitad serpiente y mitad tortuga pues existe esta idea existe esa representación pero también hay que tomar en consideración que muchas de las por ejemplo Thompson es es uno de los investigadores más renombrados en su momento de la de la arqueología maya pero justo hoy hoy tenía una teníamos una discusión en el trabajo al respecto de como a veces mitificamos no digo no estoy hablando mal de Thompson entiéndanme sino mitificamos a muchos investigadores y lo que nos dijeron y hoy en día a veces algunas cosas están superadas porque justo hablábamos de una discusión en Twitter que David Stuart que es uno de los arqueólogos mayistas más importantes del mundo sino es que el más importante digamos el gran sabio del mundo maya lo conoce y lo estudia desde que tiene como cinco años literalmente hay fotos de él estudiando escritura maya a los cinco años él se enoja porque ahora salió en la revista de arqueología mexicana dedicada a Yuri Norosov y al descubrimiento de los desciframiento de los glifos mayas y decía en Twitter él ayer que pues lo venía diciendo desde hace años que Yuri Norosov hizo una importante aportación pero que de ninguna manera es él que facilitó el descubrimiento y la lectura de los jeroglíficos mayas y que de hecho cosa que es cierta pues él no podía leer los jeroglíficos mayas encontró la fórmula para entender que estamos hablando de sílabas y palabras construidas con sílabas lo cual es fundamental pero él no llegó evidentemente al grado de poder leer los los textos entonces pues obviamente desde su perspectiva nosotros hemos superado por mucho al buen Norosov para muchos de nosotros pues es un favorito sentimental de la casa pero justamente una de las ideas que se mencionaban era Thompson hablaba de eso porque pues parte de la creación del mundo estaba relacionada con las tortugas y con la aparición del de la tierra emergiendo del agua es decir era el animal que separaba las tierras de la tierra del agua por lo tanto pues era de de gran valor y hace un combo muy simbólico importante con la serpiente Gracias Miguel pues yo creo que entonces nos tomamos el descanso yo tengo ocho bueno ocho cuarenta y cinco hora local de ustedes no nueve cuarenta y cinco allá tienen ustedes ocho cuarenta y cinco correcto regresamos entonces en quince minutos para no errar ¿sale? hecho ya está pues no desconecto la sesión solamente la pausa y nos vemos en quince minutos hecho gracias bueno pues continuamos muchas gracias Hugo pues nos queda una hora por delante donde voy a volver a compartir mi mi pantalla para que podamos ahí está y lo vamos a hacer más grande listo ok bueno pues como decíamos un poco o tratamos ahora de de ilustrar a través de este último polémico tema relacionado con el sacrificio de niños justo ahora me acordaba por ejemplo en Teotihuacana ustedes ya les platicarán cuando les toque esa esa charla pero seguramente se comentará pero buena parte de los de ofrendas que hemos encontrado por ejemplo en la pirámide del sol en las esquinas de la pirámide del sol son se cree que son dedicadas a Tlaloc y muchas de ellas son cajetes es decir platos de cerámica con pues muchas veces son niños muy pequeños o en algunos casos son no natos es decir fetos o no lograron alcanzar su desarrollo para poder nacer y todos estos pues obviamente como decíamos hace un rato morían estos niños asociados con el agua es decir con la muerte dentro de un medio acuático y esto tendría una serie de connotaciones religiosas muy interesantes pero para que ustedes vean y este es un ejemplo de esos fantásticos como como se entendía el mundo prehispánico y como cada cosa tiene un orden diferente por ejemplo pues los niños que morían al no nacer es decir durante el parto durante el embarazo de la madre pues eran niños que iban con Tlaloc es decir eran su su punto de descanso dentro de estas clasificaciones de los cielos inframundos mesoamericanos pues estaba asociado con el mundo acuático que usualmente lo llamamos Tlalocan vulgarmente sin embargo caso muy curioso es el de la mamá cuando la fallecía durante el parto pues la mamá era considerada una guerrera y la mamá era una equiparada con los guerreros y entonces se le guardaba un lugar asociado con los guerreros que acompañan al sol es decir los guerreros que acompañan al emperador los guerreros que acompañan a las fuerzas cósmicas propiamente a Huichiloposti al sol esto es digamos bastante interesante porque del mismo evento pueden suceder o pueden derivarse estas diferentes vertientes pero bueno eso es digamos relacionado con estas leyendas lo que nosotros queríamos explicar y creo que que más o menos ustedes ya ya vieron a qué nos referíamos era entonces entender cómo transformamos decíamos hace rato no sólo el mundo geográfico es decir las direcciones los rumbos del universo este asunto particularmente por ejemplo decíamos el norte del templo mayor está dedicado a él y sin embargo entonces lo que construye es esta oposición junto con Huichiloposti donde uno es el sol el otro no es propiamente la luna pero está relacionado con los astros nocturnos con la noche uno es cálido Huichiloposti claro que es húmedo y entonces se van construyendo toda una serie de oposiciones y que como decíamos no son excluyentes Huichiloposti es el dios de la guerra pero cuando es necesario Tlaloc también se viste de guerrero y también lo hemos visto portando armas entonces así como aquí vemos a Huichiloposti que viene cargando una serpiente es decir una Xiucoatl una serpiente de fuego cual es su arma por digamos por definición Tlaloc muchas veces viene con un lanzadardos es decir una de sus tareas particulares o su arma de predilección o su arma asociada es el lanzadardos sin embargo si ustedes se fijan usualmente las imágenes que nosotros vamos a ver es que él va cargando plantas va cargando ollas va cargando es decir su mensaje y su complejo iconográfico está mucho más orientado hacia la agricultura pero no es excluyente y eso es lo que es digamos también bastante interesante solamente quería yo aquí hacerles una una mención muy particular recuerdan que si un ratito yo les decía que Tlaloc también era considerado dentro de estas oposiciones una deidad vieja una deidad anciana una deidad que ha estado ahí toda la vida y las deidad una deidad particularmente como es joven pero además es una deidad que sabemos que no tuvo infancia recuerden que la mitología relacionada con el nacimiento de Huichilopoztli tiene que ver con el nacimiento de él como un adulto lo que se le quita a Huichilopoztli dentro de su historia dentro de su vamos a decir la construcción del personaje propiamente pues es que no tiene infancia que él no es una persona que ha desarrollado la misma la vida de la manera que lo hacemos la gente normal y estos obviamente son los detalles que pues van formando los caracteres particulares de cada uno de los dioses sin embargo solamente para cerrar esta sección relacionada con esta vamos a decir con estas tareas religiosas asociadas con Tlaloc y cuál es su papel uno de los textos el Códice Auvín uno de los textos digamos más recurrentes y más solicitados por nosotros cuando investigamos nos dice por ahí que uno de los un sacerdote ahogado que aquí está representado esa mitología un sacerdote ahogándose que un sacerdote falleció ahogado y regresó a la vida y que regresó a la vida para anunciarle a todos que venía al mundo el hijo de Tlaloc que era Huitzilopochtli este digamos es una es una leyenda muy particular pero nos llama siempre mucho la atención porque como decimos y decíamos hace rato el nacimiento de esta dualidad responde a toda una serie de necesidades muy particulares piensen que no necesariamente es lo más fácil del mundo no es lo más práctico del mundo el tener que hacer esta o llevar todas estas dualidades ¿por qué? porque por ejemplo en cuanto a cultura material duplica la cantidad de cosas que hacer sin embargo nosotros entendemos que la existencia de Huitzilopochtli Tlaloc básicamente es una necesidad de estos grupos por un lado unir su tarea primordial que es la guerra por el otro lo que han aprendido la agricultura y entonces poder crear la propia sociedad náhuatl la propia sociedad mexica que nosotros estudiamos y conocemos solo se los quise mencionar porque es una historia bastante interesante y está escrita por ahí esta idea de que Tlaloc podría haber sido el padre de Huitzilopochtli recuerden que Huitzilopochtli propiamente es una deidad que más bien se parece a Jesucristo es decir no tiene padre no tiene una paternidad específica Coatlico estaba riendo su templo y agarra una bolita de plumas que se encontró y le pareció bonita se la pone en el estómago y se embaraza de Huitzilopochtli es decir se parece un poco a la historia de la paloma y María que se queda embarazada por parte por gracia del Espíritu Santo se dice vulgarmente es decir ya en ese sentido pues estamos hablando de cosas que son más propiamente del mundo de la creencia la magia y este tipo de detalles que no son corroborables arqueológicamente sin embargo si es muy interesante ver que en algún momento o para algunas algunos grupos pues es posible que este ha sido el padre de esta edad ahora donde más ahora iremos digamos al centro del mundo al templo mayor un poco más adelante pero donde podríamos ver esta relación y el papel de Tlaloc tan fundamentalmente pues en uno de sus grandes reinos que son las montañas y esto es muy interesante porque justamente pues algo que nos sobra en México y particularmente en el centro de México pues son montañas altas piensen que por toda esta zona lo que cruza es el eje neovolcánico y entonces tenemos en un área relativamente cercana alineados una enorme cantidad de volcanes es decir de cumbres que van a superar incluso los 5000 metros de altura no es normal no existen en todo el mundo cerros montañas etcétera etcétera que tengan más de 5 y que forman parte incluso de la misma formación geológica lo cual pues es también bastante llamativo y obviamente pues los mexicas al tomar control de toda esta zona pues obviamente se convirtieron en los señores ¿por qué es que Tlaloc es una deidad netamente o asociada propiamente a las montañas o a las cuevas? pues porque justamente las montañas y las cuevas y esta es una observación que sucede en todo el mundo pues los manantiales el agua como decimos vulgarmente nace en las montañas y en las cuevas porque porque son puntos elevados desde donde por ejemplo pues las propiamente el agua va comenzando su descenso va comenzando su el bajar desde las grandes lluvias desde la recuerden cuando hay altitud pues usualmente lo que también sucede es que hay una enorme cantidad de nubes es decir el territorio alto genera una atracción de las nubes entonces esta atracción de las nubes pues conduce muchas veces a la lluvia entonces la lluvia dentro de las montañas es considerada propiamente como la aparición de Tlaloc es decir el lugar donde él aparece ¿por qué? porque además la montaña en todas las culturas mesoamericanas es considerada propiamente el lugar que contiene todo es una manera digamos vulgarmente de decirlo es decir en las montañas es donde hay comida por ejemplo animales como los venados como es decir animales grandes animales que pueden ser de gran valor para los seres humanos y también uno allá arriba de las montañas se encuentra diversas plantas diversos frutos es decir cada montaña y cada espacio va generando una idea muy particular y se consideraba que al estar tan elevado que desde ahí el agua se iba conduciendo hacia las zonas más bajas pues eran propiamente los territorios de Tlaloc es así que por ejemplo pues nosotros tenemos hoy en día un cerro o una montaña en realidad es un volcán el monte Tlaloc tiene cuatro mil ciento veinte metros ya desde el nombre pues nos vamos dando cuenta de que esto es importante este es un cerro que está una montaña que está cerca del eje neovolcánico y que está pues muy cercano a la Ciudad de México y también está en pues digamos rumbo con desde la Ciudad de México hacia la salida a Puebla y por lo tanto pues tiene muy cerca también el Popo y el Isla Cihuatl además de los otros volcanes que también como insisto se ven desde esa región sin embargo justamente este es el verbo ver ¿por qué? porque por ejemplo los mexicas se subían a los cerros particularmente al monte Tlaloc ya veremos ahora un poco más adelante y lo que hacían era ponerse a medir el tiempo y es como nosotros podemos entender muchas cosas que ellos estaban haciendo ¿qué hacían? pues entonces justamente tú lo que necesitas por ejemplo para dominar un calendario para poder entender el paso del sol lo que tú necesitas es estar en un lugar elevado y que tú puedas ver por ejemplo ya sea la salida del sol con total claridad en el horizonte o la puesta del sol y lo que tú vas a hacer es lo pueden hacer ustedes en su casa obviamente en Yucatán al no haber muchas montañas pues obviamente es bastante más difícil pero bueno lo pueden hacer desde arriba de una pirámide lo que haces es marcas un punto sobre el terreno que esté viendo hacia el horizonte y entonces todos los días a la misma hora o aproximadamente la misma hora que es obviamente sin reloj tú dirías pues es imposible bueno pues la hora más particular clara que podemos tener es por ejemplo el amanecer o el atardecer entonces lo que hacían los antiguos era el amanecer todos los días y entonces cuando uno lo hace si ustedes por ejemplo insisto viven en un lugar donde esto es posible lo que ustedes van a ver es que el sol hace un viaje todos los años de ida y vuelta desde un lugar específico a otro lugar específico en el caso del monte Tlaloc lo que ellos se dieron cuenta es que dependiendo de donde tú te parabas y donde hicieras tú la marca que ese es el punto divertido de toda esta ecuación pues entonces tú puedes ver por ejemplo otras puntas de otros volcanes de otros espacios de otros cerros como por ejemplo el Tlachichihuatzi el Citlaltépetl que es el este volcán que está en en Veracruz hacia Veracruz la puerta más elevada es decir este es el el pico de Orizaba justamente y justamente ellos lo que hacían era ver todos los cerros a su vista e ir registrando con el horizonte los días entonces lo que va a ir sucediendo es que dependiendo en qué ángulo tú te pares vas a poder hacer que ciertos cerros coincidan con ciertos días esto es un fenómeno astronómico pero también una maña depende de donde tú te pares y entonces por ejemplo desde el cerro Tlaloc desde el monte Tlaloc por ejemplo uno puede ver los días aquí miren se los pusieron se los pusieron yo no se los puse la verdad pero se los pusieron que yo les dije hace rato siete ocho nueve diez once y doce de febrero que son estos días nefastos es decir ellos ya sabían que cuando el sol salía aquí ellos veían el horizonte y veían que el sol iba a salir al ladito ya del Matlacueye es que ya haya llegado el día y que esto iba a suceder hasta el día doce que es cuando va a llegar el sol va a salir exacto por ese cerro entonces es una maña pero también es una increíble observación del medio ambiente y que sucede entonces pues que desde los cerros tú podías controlar el tiempo es decir medirlo entonces seguramente estos eran los lugares desde los que las personas hacían todas las observaciones astronómicas la contabilidad del tiempo porque recuerden que no nada más vemos el sol o los pueblos prehispánicos veían el sol también veían el ciclo de Venus también se hacían observaciones sobre la vía láctea y algunos otros astros que pueden ser observables a simple vista desde el punto elevado obviamente mientras más arriba pues mejores posibilidades tienes de hacer una buena observación esto como les digo es muy interesante porque justamente aquí pues lo vamos a ver con mayor claridad porque al estar tan elevado pues es muy fácil entender ¿por qué? porque como les digo el punto desde uno desde que uno hace las mediciones es la clave y pues ese es un punto totalmente aleatorio y ahorita justamente aquí perdón me equivoqué del orden de la de la de la lámina este es el santuario que está arriba del monte Tlaloc y entonces ustedes ven aquí las puntas de los cerros entonces este edificio está construido y orientado nosotros lo vemos cuadrado pero está orientado mañosamente para que pegue directamente y este edificio nos ayude a medir los días en específico y que los cerros y los volcanes nos marquen los días que nos parecen más importantes como por ejemplo los días nefastos entonces también en esto tiene que ver Tlaloc porque allá arriba es su mundo es increíblemente húmedo hay nubes hay truenos llueve más piensen que cuatro mil y cacho de metros es bastante y también por ejemplo en el Nevado de Toluca nada más que aquí todavía la investigación pues llegó un pasito más adelante porque recuerden que el Nevado de Toluca todavía tiene sus lagunas a veces más secas a veces no tan secas nos hemos dado a la tarea de hacer excavaciones como nosotros llamamos vulgarmente excavaciones arqueológicas subacuáticas en las en las lagunas del Nevado de Toluca y los hallazgos pues como pueden ver aquí con lo que trae el puso en la mano pues son muy llamativos por ejemplo ustedes ven ahí un cetro con una forma serpenteante es decir un cetro de serpiente que es propio de Tlaloc los objetos y las ofrendas que estamos encontrando en la parte alta de los cerros prácticamente todos pertenecen a Tlaloc allá arriba no tiene nada que hacer un chilo postli es a lo que me refiero dentro de esta oposición la parte alta de la montaña le pertenece totalmente a Tlaloc es su dominio es el lugar donde vive y si ustedes se dan cuenta pues existe es exactamente lo mismo la cima de la montaña que la cima de la pirámide la cima y el templo de la pirámide funciona de una manera muy parecida el arqueólogo Leonardo López Luján que es mi jefe y el antropólogo historiador ya fallecido hace un año Alfredo López Austin que era su padre hicieron un libro fundamental que se llama Templo Mayor Monte Sagrado donde pues expulcan muy minuciosamente todas las razones por las que ellos creen y todos coincidimos con que los mexicas consideraban al edificio del Templo Mayor la reconstrucción de un cerro la reconstrucción de una montaña en este caso la montaña del Coatepetl el lugar donde nació Huichilopochtli pero justamente lo que se trata de este reconstruir estos cerros reconstruir esas montañas porque ahí es donde viven los dioses ahí es donde uno va y les deja este tipo de regalos este tipo de donas que posteriormente los arqueólogos vamos a perturbar porque obviamente cuando la sacamos estamos retirándola de su contexto original para el cual fue depositado pero bueno esa es parte de la tarea y la investigación en el caso como les decía esta es una imagen del Monte Tlaloc pero en el caso del Nevatoluc no tenemos un santuario como tal existen las ofrendas existen la deposición de los objetos pero no hemos encontrado propiamente una estructura de este tipo hay algunos elementos de hecho en la cima del Nevado Toluca debe haber pues como ustedes saben es un lugar bastante amplio debe haber por lo menos unos 10 o 12 lugares en toda la cima que se han encontrado algunos restos que tienen que ver con presencia del ser humano en el mundo prehispánico quiere decir que durante muchos años muchas culturas y muchos pueblos deben haber subido al Nevado Toluca a hacer diversas ofrendas quienes son los otros acompañantes de Tlaloc que viven en las es decir que viven con él que lo acompañan son los famosos Tlaloc estos son digamos personajes que en la mitología pues son muy relacionados con los duendes o con los porque se se piensa que son enanitos que son personas pequeñas muy pequeñas e incluso pues podemos ver este tipo de representaciones esta es una escultura de un Tlaloque lo que se considera un Tlaloque que se encontró en el centro de la Ciudad de México y es el más grande de medir unos 35 centímetros de alto más o menos y es de piedra verde jaspeada muy bonita debe ser de Puebla aunque no estamos todavía seguros no se le han hecho los estudios particulares y lo que vemos es elementos que nos recuerdan a Tlaloc como su bigotera y sus ojos pero por ejemplo si ustedes se dan cuenta ya son más observadores pues van a ver por ejemplo que tiene sus manitas puestas de esta manera porque es para que se le coloquen cosas altura que se utiliza para diversas cosas yo aquí por ejemplo pues les pongo un Tlaloque es una representación y justo lo que él trae es en la mano trae un cetro de serpiente muy parecido obviamente a este que nosotros vemos aquí es decir si ustedes se dan cuenta todo va de alguna manera cerrando todo va haciendo clic ¿por qué? porque justamente como les decía este es uno de los complejos iconográficos que mejor conocemos tal vez el que más conocemos porque hay numerosos ejemplos que tienen que ver con diversas culturas y con el mismo personaje es decir esta deidad relacionada con el agua sea Tlaloc o el nombre que le hayan querido poner en diversas zonas recuerden que no en todos lados se llamaba se llamaba Tlaloc ahora a lo que yo quiero entrar para finalizar nuestra charla del día de hoy es pues que ustedes vean este mundo de Tlaloc que vean estos objetos que los recuperamos afortunadamente día a día es un la verdad es un orgullo poder participar de un proyecto arqueológico que trabaja los 365 días del año con muchos problemas presupuestales pero bueno a final de cuentas podemos trabajar y realmente pues lo que encontramos y lo que tenemos el privilegio de encontrar pues es de alguna manera sobrecogedor porque encontramos una cantidad de objetos verdaderamente monumental que tiene que ver a veces con Tlaloc a veces con Huichilopoze a veces con nadie de ellos a veces otras deidades pero día a día vamos aumentando el conocimiento que tenemos sobre cualquier sobre muchas de las deidades y en particular sobre Tlaloc ¿por qué? porque bueno nosotros en el área que se conoce como el templo mayor es decir adentro de la zona arqueológica del templo mayor particularmente más cerca del edificio llamado el templo mayor pues hemos encontrado y encontramos numerosas es decir usualmente cajas de piedra que tienen una numerosa cantidad de dones que la verdad pues son únicas en toda Mesoamérica únicas por varios motivos no porque sea el único lugar donde hayan sucedido sino porque encontramos todavía niveles de preservación muy 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 importantes como el que ustedes están viendo por ejemplo esta es la ofrenda número 126 del templo mayor y lo que ustedes ven pues es mayoritariamente un desastre porque son muchísimos objetos pero ustedes pueden ver aquí este objeto que ustedes ven aquí es una olla dedicada a Tlaloc es decir es una olla con una representación de Tlaloc está acompañada de otras esculturas de Xutecutli ustedes aquí pueden verlo es el personaje que usualmente está sentado y aquí les pusieron cuatro están en el centro si se dan cuenta están en el centro de la caja pero tiene también estas bolas de color amarillo que ustedes ven por aquí son copales es decir alimentos aromáticos hay huesos por ejemplo esta es la nariz de un pecierra es un animal muy grande solamente se depositan las narices es un animal relacionado con la con la tierra y con el inframundo muy muy padre pero también vemos por ejemplo cuchillos envases de copal orejeras y todo esto que ustedes ven aquí cafecito son huesos en esta ofrenda en particular se encontraron miles de huesos de diversos animales como águilas lobos y algunos otros animales muy interesantes que fueron depositados y esto es lo que nosotros básicamente encontramos en el templo mayor abajo de los pisos construidos por los emperadores se dejaban estos regalos que creemos nosotros eran depositados para honrar al edificio es decir honrar a los dioses honrar a esta a este monte sagrado de un momento y entonces pues encontramos cosas bien bien interesantes ¿por qué? porque hemos encontrado más de doscientas cajas de ofrendas y ninguna es idéntica a otra todas son diferentes y todas tienen un contenido muy particular muy impresionante por ejemplo yo en este caso les presentaba el caso anterior que tiene muchos huesos águilas lobos sierra pero en este caso por ejemplo hemos encontrado ofrendas que tienen cocodrilos ustedes aquí ven las placas de los cocodrilos la mandíbula de un cocodrilo tortugas caracoles conchas corales piedras verdes es decir un sinfín de objetos que pueden ser encontrados dentro de estas cajas y que todos esos objetos aunque ustedes no lo crean tienen una tienen un motivo particular y son específicamente depositados para eso y eso pues es le digamos el pan nuestro cada día y de estas doscientas un poco más de doscientas cajas de ofrenda tal vez unas ciento treinta o ciento cuarenta deben estar asociadas a Tlaloc porque fueron encontradas del lado norte del edificio decía no quiere decir que esto haya ha sido mayor adorado Tlaloc sino lo que pasa es que la zona sur del templo estaba ocupada por una casa estaba ocupada por un predio que fue eventualmente demolido y ahora llevamos más o menos unos quince años trabajando ahí y en estos quince años hemos encontrado muchas ofrendas ahora dedicadas a Huichilio Post ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que las ofrendas relacionadas con Tlaloc tienen que ver con la fertilidad la agricultura y básicamente estas capacidades y pocas veces podemos observar su capacidad guerrera es decir por ejemplo muchas veces lo encontramos con ahora ahora los verán los objetos pero por ejemplo ollas con su representación y adentro a veces encontramos semillas semillas de calabaza o semillas de frijol por ejemplo semillas reales no 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 representaciones semillas semillas y esto entonces quiere decir por ejemplo que lo que estamos o lo que le están depositando con Tlaloc que es una olla llena de abundancia es decir de semillas de algo que puede germinar o que también nos podemos comer pero es un recurso muy valioso y también algunos compañeros míos por ejemplo se dedican a la identificación por ejemplo de plantas o de polen entonces tomamos muestras de tierra y las investigamos las vemos al microscopio un proceso muy particular y podemos saber por ejemplo si hubo flores dentro de estas ofrendas o si hubo algunos otros elementos que a nosotros pues nos hacen muy rico porque por ejemplo hemos podido distinguir que algunos casos no 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 son propios para la clase de hoy pero por ejemplo hemos encontrado ofrendas donde los lobos eran vestidos con varias flores de ciertos colores rojos y esto pues es muy padre porque nos lleva a pensar cómo es que se deben haber visto por ejemplo cuando metieron un cocodrilo a una de estas a una de estas cajas de ofrenda debe haber sido algo verdaderamente espectacular tenemos que recordar que sabemos que los mexicas tenían por ahí un zoológico y que tenía una serie de recursos a la mano muy importantes por lo tanto pues no es tan raro encontrar estos animales exóticos claro una vez que has leído que Moctezuma tenía un zoológico de otra manera pues tenemos que pensar que ese cocodrilo viajó más de 350 kilómetros para ser depositado ya sea que haya viajado vivo o muerto pero depositado en el centro con el centro del imperio por eso es que son tan importantes y como les digo son muy identificadas por ejemplo las ofrendas que estamos encontrando ahorita ustedes por ejemplo esta es una ofrenda esta es la que yo estoy trabajando esta es una foto de hace pocos días y estamos encontrando va a salir esto afortunadamente les doy la primicia pero va a salir entre el hacia el lunes yo creo que en varios medios de comunicación internacionales saldrá por ahí alguna nota relacionada con una ofrenda de un jaguar y es esta que ustedes están viendo yo la trabajo y pues nosotros estamos encontrando un animal un predador un jaguar que está totalmente dedicado a huechilopostli está incluso alineado con él entonces como les digo al sur nosotros encontramos el tema de la guerra el tema del sol y en el norte donde está Tlaloc que ya se ha trabajado bastante pues encontramos agua fertilidad agricultura son los temas recurrentes de las cosas que encontramos entonces esto es muy interesante porque vemos que la oposición que yo les presentaba hace un ratito que es por ejemplo vista a través de dos dioses pues también la vemos en los objetos arqueológicos que son muy distintos por ejemplo del lado de Tlaloc difícilmente encontramos algún objeto que tenga oro y del lado de huechilopostli es más normal encontrar algunos objetos de oro porque el oro es el metal propiamente solar entonces pues tiene que ver con este no con aquel Tlaloc por ejemplo lo que le encontramos muchas veces son que dejan algunos animales vestidos con cascabeles de cobre el cobre es un metal frío el oro es un metal caliente oposiciones así funciona esta sociedad y así buena parte de la sociedad mesoamericana pero bueno este son el tipo de cajitas que les digo nosotros encontramos y adentro nos encontramos cosas que nos vuelan la mente por ejemplo esta es una máscara de presenta Tlaloc que fue colocada para hacer nosotros les llamamos es un término muy irrespetuoso pero les decimos a veces que son como Barbies porque a veces encontramos una muñeco es decir una figurilla o a veces una olla y lo que está estas máscaras son hechas para pegárselas a la olla es decir hacer que la olla venga disfrazada de Tlaloc es una idea increíble como yo les decía hay ollas ahora verán unas que son netamente representaciones de Tlaloc pero esto es diferente esto es para ponérselo encima con un cordelito ustedes miren por ejemplo aquí se ve el hoyito esto es para pasarle una cuerda y ponérselo a una olla imagínense que cosa más hermosa es como un pues como un juguete propiamente pero no tiene nada que ver con un juguete la foto en este caso con los guantes no ayuda mucho pero esta máscara además tiene mucha pintura azul como les decía yo hace rato es interesante hay máscaras pequeñas hay máscaras más grandes usualmente no encontramos máscaras que sean del tamaño de una cara lo que encontramos son reducciones y este es un tema que apenas estamos estudiando no tenemos realidad una visión real específica que explicará de por qué hacen miniaturas de las cosas y no tamaños reales es digamos un tema que apenas estamos trabajando esta es una olla es la olla más famosa del mundo es la olla mesoamericana más famosa que es la olla de Tlaloc y ustedes en esta por ejemplo pueden ver claramente el cuerpo de la serpiente que forma los ojos la nariz las anteojeras la boca los colmillos y los elementos que platicábamos hace rato como por ejemplo las orejeras de tipo cuadrado si se acuerdan ahorita voy a volver a poner la imagen que se hace rato y van a ver la diferencia en cuanto al material pero básicamente podemos reconocer que es el mismo tipo es decir es una le llamaría un arte propiente de una deidad en particular es decir si ustedes cierran los ojos y son por ejemplo nosotros hoy en día si les digo cierren los ojos piensen en un personaje de cabello largo muy condescendiente y que nos ama a todos pues nueve de diez vamos a decir que Jesús y el otro va a decir que Marco Antonio Solís es decir básicamente lo mismo el punto es que nosotros nos hacemos estos arqueotipos de lo que son las personas de lo que son las cosas piensen cuando decimos es más fácil con las personas que van uniformadas un policía es un arqueotipo puede ser cualquiera lo define el uniforme o un profesor lo definimos a veces porque usa lentes y tiene sacos con parches en los codos son formas en las que nosotros tratamos de definir o determinar sucede lo mismo estos objetos son muy comunes este no esta es una olla salieron dos en una ofrenda es un digamos algo único particular pero salen muchas otras como por ejemplo aquí pueden ver ustedes una olla propiamente dentro de la ofrenda dentro de la caja de ofrenda acompañada de otras deidades materiales orgánicos esto que ustedes ven que se ve como podrido es porque básicamente son figuras de copal figuras orgánicos que se han hecho talco y que pues pasan de ahí a ser reconstruidas por nuestros equipos de conservación y de restauración que pues son unos buenazos afortunadamente porque pues imagínense si nosotros a veces dejamos una cosa durante un verano o un año tirada y luego la recuperamos y decimos uy como como está sucia como está pues ahora imagínense que la dejemos 500 años es verdaderamente increíble que todavía encontremos estos objetos y que además encontremos materia orgánica dentro de ellos es algo increíble verdaderamente por ejemplo les mostraba yo también hace rato como otro de los objetos definitorios de Tlaloc este es un un coco el que dice en México al 5 pero esta es una representación de Tlaloc muy interesante de cabello largo ustedes ven aquí pues los mismos elementos definitorios la ropa o cabellana a que me refiero y su cetro de madera ¿por qué? porque este es el por qué tampoco lo podemos explicar todavía pero los objetos que tiene Tlaloc usualmente están asociados con la madera no sabemos si venga esta relación tenga que ver con el crecimiento de los árboles algo que tenga que ver con la agricultura la vegetación no tenemos idea pero a Tlaloc le encantan dejarle cosas que tienen que ver con madera y aunque ustedes no lo crean la madera en el templo mayor se conserva muy bien porque tenemos todavía estamos con el manto freático es decir está muy húmeda la tierra entonces la madera se conserva increíblemente bien como ustedes vieron por ejemplo en esa máscara hace un momento también vi el mismo cetro que lo estaban sacando los arqueólogos ahí del del Nevado de Toluca es decir es un objeto propiamente típico aquí por ejemplo les muestro yo esta es una una ofrenda que es la número 174 del templo mayor que tenía arriba de esto había un gran lobo de un lobo disfrazado como Huitzilopochtli probablemente todavía está en investigaciones lo trabaja un compañero pero ustedes pueden ver aquí estos cetros de madera con forma de serpiente y además pintados de azul es decir Tlaloc 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 no importa que estemos del lado de Huitzilopochtli es decir acuérdense los dos se pueden unir no son excluyentes el tema es que de un lado domina uno y del otro lado domina el otro pero esto básicamente si se pueden mezclar y usualmente los encontramos mezclados no es esto es único es un tejido que se entro en la ofrenda número 102 es una ofrenda que es particularmente especial porque tiene elementos que nunca se conservan como por ejemplo los tejidos lo más normal esto es tela de algodón tejido y esto es lo más normal es que desaparezca en poco tiempo piensen ustedes en un trapo que está en la calle o un trapo que está en su garage no dura mucho sin embargo las condiciones del propio Templo Mayor ayudaron a que este tejido se conservara entonces pues es muy llamativo miren ustedes cómo está vestida la deidad en una pintura hecha más o menos en 1560 vamos a decir no este no es un documento prehispánico es un documento de contacto es decir en 1550 1560 se pinta este esta imagen de Tlaloc y se le pone una vestimenta azul con blanco en rayas y pues miren lo que nosotros nos encontramos en las ofrendas del Templo Mayor es básicamente un traje de Tlaloc y es muy padre muy interesante muchas otras cosas que se encontraron en esa ofrenda tienen una relación muy directa con Tlaloc insisto estaba específicamente abajito si todavía existiera el Templo de Tlaloc allá arriba esta ofrenda se hubiera encontrado hasta abajo es decir en el piso de la plaza pero directamente asociada con dónde se ubicaba el Templo allá arriba y eso es algo bien padre porque ellos marcaban muy bien esos lugares nosotros por eso a veces ya sabemos más o menos por dónde tenemos que excavar porque ellos marcaron algunas líneas muy claras muy específicas y ya una vez que hemos podido determinarlas pues es fácil esto sucede en muchos lados en Teotihuacán cuando si ustedes excavaran un edificio pueden usar una vara de 81 centímetros porque los metotihuacanos usaban esa medida así como nosotros usamos el metro y usaban una medida de 81 centímetros equivalente para nosotros que es un poco parecida a un brazo un poquito más de un brazo y esta medida les una bueno pues estos detalles siempre suceden y nosotros así también nos damos cuenta de dónde están ubicadas las ofrendas dónde están ubicadas las cosas no se crean yo les digo esto muy fácil pero no saben la cantidad de veces que nos equivocamos que abrimos algo y que no encontramos nada es más común de lo que ustedes se creen es más fácil no darle a nada que darle algo ahí pero bueno otros elementos que también son fundamentales dentro de la cultura material de Tlaloc por ejemplo pues son los braceros yo les pongo este ejemplo que está amosado el edificio es decir está pegado al edificio esto no lo podemos sacar de ahí pero es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta propiamente la salida del incienso del sábado este bracero la salida del humo pues es por la boca que es lo que estamos tratando de hacer pues que estos instrumentos hablen por el dios y en este caso al dios al salirle el humo por la boca de este bracero pues seguramente santificaba y purificaba todo lo que él estaba diciendo todo lo que él iba a hacer y todo lo que iba a suceder en estas festividades son formas muy interesantes de comunicación y formas muy interesantes de desarrollar y materializar nosotros lo llamamos materialización de la cultura es como cuando nosotros hoy en día usamos un crucifijo porque adoramos a Cristo pero pues no vamos a cargar con el grandote no usamos otros elementos que nos van asociando con eso por ejemplo otras personas usan a veces por ejemplo el pescado porque es un símbolo de Jesús de otra época etcétera hay muchas formas de poderlos de poderlos representar este ya se los había presentado como los tlaloc pero también los conocemos como penates que son estas esculturas pequeñas a veces son de piedra fina de piedras vistosas donde vemos representaciones de tlaloc también y están muy asociadas con la sofre en agua y con la fertilidad o sea decir las encontramos asociadas con semillas o con indicaciones muy claras de plantas este es miren ustedes otra vez este tlaloc que les presentaba y que les comparaba yo con el espoya y entonces les decía por ejemplo vean las orejeras cuadradas la forma del ojo la forma de la serpiente y básicamente pues para nosotros es de alguna manera no es idéntico porque no es idéntico pero nos indica que se tratan de el mismo personaje o los mismos personajes a veces como en este caso pues son más evidentes sus serpientes como se encuentran en los colmillos y en otros casos como vimos en la olla azul la boca de las serpientes no es tan evidente pero sí los colmillos entonces bueno esto es un fenómeno que sucede con mucha claridad y obviamente el elemento tal vez central dentro del culto a tlaloc pues era básicamente este es el único que hemos encontrado es el chacmol ¿por qué? porque este chacmol está ubicado es decir este está empotrado en el edificio es decir está donde siempre estuvo y esto es en frente de la capilla de tlaloc es decir hasta arriba en frente de la cuartito donde se adora tlaloc ¿y por qué es importante? pues porque justamente tlaloc será muy el dios de la fertilidad y muy el dios de la agricultura pero ya vimos que le tenemos que sacrificar niños personas, adultos lo que sea ¿y qué es lo que nosotros vemos? pues chacmol estos instrumentos vamos a llamarle este mobiliario ritual pues es propiamente una mesa de sacrificio una piedra de sacrificio sirve para poder ayudarse a la extracción del corazón de una persona pero principalmente esa no era su tarea principal la tarea principal está aquí que sirve para colocar el corazón y la sangre de la persona sacrificada ¿por qué? porque es lo más valioso y si es lo más valioso ¿a quién se lo voy a dejar? pues se lo voy a dejar en su platito en la pancita a tlaloc chacmol es una representación de tlaloc que es uno de sus de sus desdoblamientos es decir no iba a salir tlaloc a recibir el regalo nunca vemos una escultura como tal de tlaloc lo vemos esas representaciones pero si vemos estos chacmoles donde vemos allá arriba que eran específicamente elaborados para la deposición de los instrumentos con sangre recuerden para nosotros esto es algún tema siempre muy complicado pero insistimos si lo vemos desde el punto de vista este por ejemplo chacmol está viendo sus ojos están observando hacia el oeste ¿por qué? el edificio del templo mayor mira hacia el oeste ¿por qué? porque es el punto donde muere el sol acuérdense que en los pueblos prehispánicos el sol no sale y se mete así como nosotros decimos que bonita puesta del sol no en el mundo mesoamericano el sol nace en la mañana y se muere en la noche y para que mañana salga necesitamos sacrificar algo y en algunos casos es una gotita de sangre y en algunos otros casos es cientos de prisioneros ¿cuáles son los argumentos básicos para poder distinguir? depende de las fiestas depende del tiempo depende de la época y depende además de fenómenos tanto políticos por ejemplo conquistas o fenómenos atmosféricos sequía significa sacrificar más gente para Tlaloc si se hay sequía quiere decir que Tlaloc está enojado entonces necesitamos congratularnos con él y la única manera en que nosotros nos entendemos con él es nosotros derramando sangre por otro sentido que esto sucediera lo que pasa es que nosotros hombre obviamente hoy en día no queremos es difícil hablar de estos temas porque pareciera que estamos indicando que los mexicas son un pueblo bárbaro por realizar sacrificios y eso es algo muy lejano de la realidad una de las culturas más importantes del mundo hoy en día la japonesa también tiene pena de muerte si cometes ciertos delitos en Japón eres ahorcado eso no suena muy civilizado y sin embargo Japón es una de las culturas más civilizadas hoy en día en Estados Unidos todavía existe la pena de muerte hay muebles generados y fabricados por la compañía General Electric que sirven para quitarle la vida a una persona es una forma de sacrificio solamente que son antes eran sacrificios de índole religioso político y hoy en día son sacrificios de orden legal judicial no podemos dejar que viva un monstruo por ejemplo bueno son los discursos en Estados Unidos no todo el mundo está de acuerdo y la muerte la pena de muerte ha sido abolida en buena parte del mundo pero nosotros no diríamos ni que Estados Unidos o Japón son las sociedades más bárbaras del universo pensaríamos que estos son fenómenos más propios de Latinoamérica o África o el sur de Asia y sin embargo en esas zonas pues no suceden estas cosas no nos no nos dejemos influenciar tanto por nuestra cultura occidental es decir es padre ser nosotros hoy en día de este hombres del mundo que nos enteramos de todo por el internet pero difícilmente es mucho más complicado poder explicar todos estos fenómenos en su realidad finalmente creo que esta es la última diapositiva que les tengo creo pero lo que quería esta es una de las metáforas encontraron el templo mayor encontramos las ollas a veces no es por representación de Tlaloc pero a veces son ollas sencillas ollas digamos de frijoles digamos vulgarmente pintadas de azul como esta una olla muy sencilla rellenas de piedras verdes ¿por qué? porque estas piedras verdes están simbolizando gotas de agua quiere decir que lo que están ofrendando simbólicamente los mexicas a Tlaloc es agua y eso me parece algo increíble ¿por qué? porque si ellos dejaran la olla con agua como una ofrenda dentro de las cajas pues inmediatamente se contaminaría el agua al rellenarla de tierra obviamente le daríamos a todo en la torre y sin embargo una solución que ellos encontraron y que ellos pensaron fue utilizar un simil y el las piedras verdes los chalchihuites justamente pues hacen referencia al agua y a lo precioso creo yo que esta es una digamos una metáfora muy muy padre muy interesante con la que me gustaría cerrar la charla para poderles mostrar cómo es que los seres humanos dejaron una enorme cantidad de regalos para los dioses y que en la época de los mexicas además es muy interesante porque todos los recursos que yo les he mostrado todos estos elementos son elaborados con materiales de alto valor y esto es fundamental para entender porque estos objetos son depositados dentro de ofrendas es decir son regalados a la tierra por lo tanto son objetos que terminan teniendo económicamente llamaríamos valor cero es decir son es como decir voy a agarrar un millón de dólares y lo voy a enterrar en una caja para que nadie nunca lo saque pues es una forma negativa de ver el dinero es decir en este caso el dinero en este caso lo que se están depositando porque lo que se intenta es otorgarle todos los dones a la tierra todos los dones al edificio todos los dones hacia las deidades y entonces pues obviamente poder recolectar sus favores dentro de las el calendario dentro del paso del tiempo dentro de la crónica propiamente del tiempo y con las intenciones obviamente político militares económicas que los mexicas pudieran tener básicamente es lo que yo quería platicar con ustedes esta noche más o menos a las 10 de la noche más o menos tenemos planeada la terminar la clase entonces bueno más o menos esto era lo que yo quería platicarles en relación con flanlock en relación con esta deidad que es pues una de las deidades si no es que la más importante una de las más importantes del mundo mesoamericano y cómo es que la pudimos observar o cómo la observamos y la estudiamos los que nos dedicamos a el periodo prácticamente de contacto con la cultura occidental europea y cómo es pues que nosotros vamos revelando poquito a poquito esta historia que está detrás de pues uno de los personajes una de las deidades más importantes de el mundo mesoamericano yo hasta acá llego les agradezco mucho creo que por ahí supongo que por ahí me harán algún par de preguntas pero yo creo que le doy la la palabra para conducirnos un poquito la 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 sesión de preguntas muchas gracias pues Miguel pues muchísimas gracias a ti porque bueno como siempre tus participaciones pues muy muy claras y bueno con estas imágenes que no dejo si la sigo viendo y me siguen encantando ¿no? y veo un detallito y a la siguiente veo otro detallito entonces es genial y bueno y qué padre que puedas compartir esto con nosotros pues sí aquí tenemos varios comentarios voy con bueno Julio nos dice que tiene una duda respecto a Chacmol así que si quieres abrir tu micrófono adelante qué onda buenas noches si se oye bien sí hola sí hola qué onda saludazos al profesor panda y soy el seguidor del canal excelente gracias chingón oiga yo tengo una duda en cuanto al Chacmol bueno nos comenta que entonces en Templo Mayor es un desdoblamiento de Tlaloc no hay para para el mexica claro entonces cuando vayamos a Tula cuando andemos en Chichen Itza qué interpretación es la correcta para para Chacmol pues mira es una es una buena pregunta realmente nosotros lo que vemos es que este bueno obviamente este es un digamos una de las múltiples innovaciones que le dieron los toltecas a la cultura cuando enumera uno los números de cosas que ellos sin embargo lo que nosotros creemos creemos porque todavía no hay mucha información al respecto es que Chacmol aparece como una figura relacionada más propiamente hacia el sacrificio que propiamente hacia alguna de las deidades establecidas como tales ¿por qué? porque por ejemplo nosotros bueno una de las interpretaciones básicamente es antes de esta del posclásico usualmente aparece asociado es decir está asociado con deidades únicas como en los casos de Tula o en los casos es decir están edificios que están dedicados a deidades solas y no a deidades que quedas o duales como las del las del posclásico y usualmente está asociado con edificios donde presumimos por la iconografía asociada con el edificio que están dedicados o que tienen una alta participación en las tareas de sacrificio por ejemplo el caso del edificio de Tlahuiz Calpantecutli en Tula pues es todavía más claro porque encontramos por ejemplo que no hay representación de cómo le sacan el corazón a alguien pero si ves en el edificio placas donde ves coyotes comiéndose corazones o águilas comiéndose corazones que quiere decir es un poco como en Teotihuacán no representan al ser humano o esta visión tal vez un poco más gor más grotesca del corazón y la sangre pero sigue estando presente en Teotihuacán ves jaguares que vienen comiendo corazones y cosas por el estilo es decir son alegorías propiamente asociadas con el edificio y es muy posible que tenga que ver Chacmol con esta con esta serie tareas porque justamente está ubicado como mobiliario hay que recordar que este es básicamente un mueble esote son bastante pesados son bastante son objetos digamos que además son empotrados dentro del edificio son usualmente unidos con mezcla no es que se construyan ahí sino que se suben y se instalan digamos les pones como una taza del baño le pones mezcla alrededor para que se pueda digamos ya quede totalmente instalado en la en el en el lugar y justamente pues en todos estos casos lo que vemos es que está de alguna manera acostado y que en Tula no y en que no tampoco aparecen todavía los platos es decir los cuauchicales para poder recuperar los corazones o la sangre sin embargo es evidente que esa es su tarea entonces nosotros pensamos que es una asociación directa con el sacrificio y que hacia la época posclásica en el centro de México fin a un cauce muy específico hacia la la serie de de cultos relacionados y sacrificios relacionados con Tlaloc sin embargo si te de ser sincero hay muy poco estudio relacionado con el tema en específico visto desde el punto de vista vamos le llamaríamos pan mesoamericano es decir desde todos los ángulos de lo de la vida mesoamericana todavía por ahí queda mucho que hacer muchas gracias chulada chulada de verdad gracias ahí andamos atentos profe gracias eso gracias tenemos bueno a ver Ariel hay un Tlaloc que me causa intriga está sentado como pensando triste hay una explicación sobre ese objeto que es muy diferente a otras representaciones de Tlaloc fue encontrado en Veracruz creo que está exhibido en Jalapa sí sí es un es una representación de Tlaloc que está sentado de alguna manera si te soy sincero por ejemplo bueno se usa el término usaste el término triste si te soy sincero esa es una es una de las emociones que pocas veces vemos dentro del arte mesoamericano pareciera ser que todavía no nos llegaba a la época moderna de la donde todos nos deprimimos y tenemos que estar tomando pastillas y medicinas pero ese Tlaloc si no mal recuerdo es del clásico tardío en el museo de está en el museo de Jalapa lo que no me acuerdo muy bien es ahorita de su contexto es decir de dónde de dónde proviene para poder de alguna manera hacerte algún comentario aparte de de la vamos a decir la intencionalidad pero si tú te acuerdas creo que todavía estoy compartiendo mi pantalla por aquí yo les puse donde aquí está donde aquí se ven estos personajes que están sentados básicamente en la misma posición es decir con las piernas recogidas y de alguna manera pues pensativos eso sí reflexo este caso es pero justamente esta es una posición que nosotros asociamos con la observación la serenidad y en muchos casos o en el caso particularmente de Xutecutli la asociamos con que él es el dios que se encuentra al centro del universo es decir es el dios que tiene a su tarea o a su trabajo ver pasar el tiempo y justamente por eso se le ponen estas ofrendas para que él esté viendo cómo todos esos dones van supuestamente a llegar a estas a estas deidades a las que fueron depositadas eso es digamos un tema bastante curioso pero como como tal no tendría todavía digamos esa connotación propiamente como los que nosotros estamos viendo en el postclásico gracias Cintia Carrillo nos dice entonces los chacmoles en Chichen Itza no importa si están viendo hacia diferentes puntos y bueno dice que algunos tienen orientación hacia el norte al oeste sí no 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 tendría digamos cumple más con una función vamos a decir menos estricta que la que tiene en Tenochtitlan recordemos que cuando lo elevan como deidad principal de México Tenochtitlan pues justamente lo que se hace es separarlo de una enorme cantidad de tareas que son digamos secundarias y entonces es donde aparecen nuestros tlaloques nuestros personajes digamos de edades menores que tienen que ver con ciertos tipos de celestes es decir desdoblamientos que nosotros llamamos de tlaloc pero que se le pone otro nombre porque obviamente tiene otra por ejemplo a veces se le hay uno asociado con por ejemplo remolinos de agua que parece que eran algo algo más o menos común en dos o tres puntos del lago de México y entonces pues se creía que ahí vivía otra de las otra de las deidades asociadas con con tlaloc sin embargo esta visión de colocarlos de cierta manera es muy propio del altiplano y es muy propio del centro de de México en el área maya si no mal recuerdo hay una serie de distribuciones menos estrictas en cuanto a su organización espacial gracias y vamos a darle la palabra a Tere que tiene la mano alzada y después a Horacio hola qué tal buenas noches si me escuchan si pues antes que nada muchísimas gracias por toda la información compartida por esas maravillosas imágenes de todo lo que se han encontrado en bueno en las recientes excavaciones y pues bueno mi pregunta es cómo diferencian ustedes a los tlaloques de tlalo porque bueno una imagen que hay ahí también tienen orejeras tienen tienen las anteojeras entonces cómo si nosotros vemos una imagen cómo distinguimos a tlaloques de los tlaloques básicamente básicamente las versiones que nosotros identificamos como miniaturas es decir esculturas vamos a decir pequeñas aproximadamente el tamaño de una mano por decirte de alguna manera una medida no es que haya una medida específica pero son de mucho menor dimensión y tienen usualmente están elaboradas de piedra salvo los casos donde los encontramos en los códices que yo les puse un par de ejemplos y en el caso de los códices sabemos que son simple y llanamente porque el texto y en la glosa del texto dice tlaloque en diferentes actividades relacionadas pero básicamente la idea es que son hombres personificadores de tlaloque y que entonces podrían ser numerosos personajes se habla de que casi todos los dioses del mundo náhuatl mesoamericano náhuatl particularmente mexica tenían personificadores dentro del mundo real es decir por ejemplo se habla de había un chico cada año era vestido y tratado como si fuera tezcatlipoca por toda la ciudad eventualmente lo pasaban por el cuchillo y lo sacrificaban pero todo el año él vivía como una persona arqueológicamente diferenciarlos sería prácticamente imposible nosotros más bien lo que tendríamos que estar pensando es que casi todas las deidades son básicamente humanizaciones o conductas humanas que están tendiendo hacia la divinificación pero básicamente los entendemos como conductas humanas piensa que no hay ningún dios que haga cosas que nosotros básicamente no vemos salvo ciertas características como por ejemplo la unipresencia o la unisapiencia que no la tiene ningún hombre y que son características que les asumimos a los dioses sin embargo son características que físicamente no pueden ser diferenciadas y en el mundo prehispánico justamente hay un juego que es muy interesante que nosotros estamos determinando y descubriendo que es cómo hacen para personificar ciertas cosas y darles ciertos valores es decir por ejemplo yo les decía hace ratito encontramos un lobo y ese lobo viene vestido como huichilopostle que quiere decir pues que técnicamente es huichilopostle no es que el lobo sea un animal representativo de huichilopostle per se porque es el águila y el colibrí pero al vestirlo como tal pues nosotros digamos lo empezamos a ver como personificado y en este caso lo que usualmente su característica o la que tú vas a encontrar en básicamente toda la literatura es que son chaparritos por eso la asociación con duendes con digamos en la zona maya también se habla por ejemplo de los alushes que tienen que ver con cuerpos de agua por ejemplo es una construcción muy 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 parecida por ejemplo en algunas zonas los alushes por ejemplo viven en los cenotes básicamente son cuerpos de agua es decir serían el equivalente a un tlaloque sin embargo pues en el centro de México lo único que tenemos son cuevas donde en algunas hay aguas subterráneas y justamente lo que nos dicen es que ahí es donde viven los tlaloques ya la diferenciación física es muy 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 complicada los que nosotros vemos como estos que son los verdecitos cuadraditos usualmente todos los llamamos tlaloque y ninguno tlaloco usualmente digamos sería la diferenciación y te digo porque son algunos son no sé como un encendedor o sea son chiquititos muy bonitos y otros como este que yo les mostré bastante grande pero no los hay más grandes es decir es una medida de alguna manera reducida y de tlaloque si vas a encontrar no es una explicación total lamento no tener así una pero de tlaloque por ejemplo si vas a encontrar esculturas más grandes esculturas no llamamos de cuerpo completo pero si vamos a decir un busto como diríamos un busto romano por ahí de tlaloque si los hay y sin embargo de los tlaloque usualmente son personajes mucho más chiquititos y que no presentan toda toda la iconografía por ejemplo en este caso les faltan las orejeras o algunos detallitos ok muchísimas gracias y felicidades nuevamente muchísimas gracias sí buenas noches pues mira muchísimas gracias por este pues todo lo que nos arroja de luz sobre este tema mi pregunta es digo como lo acaba de mencionar todas estas actividades y sentimientos o reacciones de los dioses en este caso tlaloque respecto a que prácticamente también reaccionan como los sentimientos humanos aquí sería para entender el comportamiento de tlaloque en el sentido de que pues en las sequías tanto como en las tormentas como poder pues leer como poder entender en el caso pues de las tormentas que aquí pues en el centro de México nos preocupamos de las lluvias de los de todos estos torrenciales que de repente nos traen y cómo sería entonces ahí entender el comportamiento de tlaloque bueno justo una una de las de los elementos que definen básicamente a todos los dioses tal vez el caso más extremo podría ser en la mitología griega Zeus es este tema del capricho justamente una deidad es alguien que sobrepasa el carácter humano es decir una deidad tiene más parecido con alguien que tuviera locura es decir puede hacer una serie de cosas que son totalmente fuera de la razón y los seres humanos justamente pues lo que nos define como humanos es ese uso propiamente de la razón y de nuestras capacidades entonces lo que nosotros vemos es que básicamente en todo el mundo básicamente la construcción de la deidad viene de la mano de una serie de características que se le asocian sin embargo el juego en el caso de las culturas mesoamericanas es que tú no puedes decir que ningún dios sea bueno o malo sino que siempre son malos es decir por ejemplo claro se encabrona se enoja perdón y lo que hace es lanzarnos el rayo y lanzar una enorme cantidad una helada terrible y sin embargo pues lo podríamos ver los humanos desde el punto de vista pues pues que se vio mala onda que se vio gandalla en la deidad al mandarlos toda esta destrucción y sin embargo la lectura más probable es decir algo no hicimos para tener contenta la deidad y el problema es que al tener estas características humanas pues entonces es vengativo es bueno pero es malo pero es variable ¿por qué? porque justamente lo que tú nunca ibas a poder controlar en el caso de Tlaloc es muy evidente es si la temporada de lluvias iba a ser buena o mala ¿por qué? porque cada año cambia hay años muy buenos hay años muy malos y si bien hemos hablado de que hay una regularidad en el clima en el centro de México pues también existen épocas donde han habido sequías muy notables por ejemplo hay una sequía muy importante en el mundo prehispánico en México Tenochtitlán creo que fue 1447 y este y mataron y sacrificaron una cantidad de niños brutal para poder generar lluvia porque pues el problema justamente es que se solucionan dos cosas decían los investigadores con la con el sacrificio de esos niños uno calmar el ansia del dios es decir mantenerlo tranquilo de alguna manera y dos pues son menos pocas que mantener en una época de sequía es decir en una época de falta de alimentación entonces nosotros lo que más bien tenemos que pensar es que Tlaloc va a ser muy bueno y que al siguiente momento va a ser muy malo y que va a ser muy gandalla y entonces justamente lo que nosotros no vamos a poder controlar es básicamente esta dualidad de poder ser poder ser malo y darme y quitarme y entonces una vez que tú lo ves así ya lo ves como por eso les decía no se parece al yin y al yang el yin y al yang suplementarios pero uno es bueno y el otro es malo sin embargo aquí no existe esa categoría sino lo que lo único que sucede es que uno va de la mano con el otro entonces se van digamos como decimos vulgarmente se van oliendo la cola se van correteando propiamente los deseos del propio de los propios dioses y lo que nosotros tratamos de hacer para siempre estar bien con ellos pero si siempre estuviéramos bien con ellos pues no le pediríamos cosas usualmente ni tendríamos que tener diferentes formas de comunicación los dioses y la naturaleza serían regulares pero pues nosotros sabemos que eso es algo que no sucede muchísimas gracias gracias nada más lo último que comentario le merece pues el traslado del gran monolito de Tlaloc hacia Ciudad de México recordaremos este pasaje increíble el movimiento de hacia el museo de antropología del gran Tlaloc sí bueno eso es un la verdad es una de las cosas que a mí me hubiera gustado estar vivo en ese momento para poderlo ver porque realmente hay un documental lo han visto se llama la piedra ausente y es justamente habla sobre todo el documental sobre el movimiento de esa piedra y cómo lo asume el pueblo cómo lo asume la sociedad cómo lo asumieron los arqueólogos los arquitectos por ahí habla uno de los arqueólogos más famosos de Estados Unidos que ha hecho recorrer su superficie en México Jeffrey Parsons es muy interesante a mí lo que me llama mucho la atención es que justamente pues es toda una vamos a decir es una metáfora y una paradoja muy interesante ¿por qué? porque de entrada pues se saca la obra de un pueblo donde se supone que el pueblo la quiere muchísimo y no quiere dejarla ir por el otro lado pues sabemos que sin la piedra se hubiera quedado y pues pocos pocos lo hubiéramos conocido y la parte que es interesante para digamos redondear la respuesta con la primera pregunta es justamente cómo es que todo esto genera un sentimiento cómo genera emociones ¿por qué? porque justamente lo más interesante de ese traslado es que empezó a llover un montón durante el traslado y la gente que salió a ver la piedra porque es una piedra de 160 toneladas que sacaron con una plataforma de Pemex desde un pueblo muy pequeñito del estado de México en Texcoco pues cómo se traen esto para ponerlo además sobre la vía urbana es uno de los pocos elementos arqueológicos que están sobre vía urbana si ustedes van al Museo de Antropología no necesitan entrar para ver esa pieza entonces creo yo que genera una metáfora muy interesante de quiénes somos y cómo somos y cómo entendernos y justamente pues cómo nosotros nos vemos todavía reflejados mucho en estas deidades en estas fuerzas que nosotros pues hoy en día nos consideramos muy elevados y muy y muy muy novedosos pero pues todavía vemos que mueven a la piedra que representa al dios del agua empieza a llover y decimos esto es actividad divina evidentemente entonces creo yo que es una forma muy padre o muy interesante de poderlos analizar estos fenómenos y de poderlos pues de hecho comunicar ir hacia la gente por eso si pueden ver ese documental está ahí lo pueden ver en vimeo o en youtube es muy muy recomendable si muchísimo y es pasaje para mí siempre ha sido realmente increíble y bueno hoy aprender un poquito más del dios la verdad fue muy enriquecedor último punto en canadá los los canadienses este creen mucho en el poder de los árboles la con esto en la atracción incluso de algunos antiguos antiguos del norte es que los árboles atraen la lluvia de alguna manera mientras más árboles incluso los árboles más antiguos son o los más viejos son los que más atraen las nubes y la lluvia de tal manera que no sé claro se ve como que atraído o comprometido o sea la madera exacto eso está interesante eso lamentablemente ahí no me ha tocado mucho la investigación al respecto pero mañana que veo a mi compañero que se está dedicando a la madera le voy a preguntar a ver qué opina al respecto ya les contaré yo el chisme un poco más adelante muchísimas gracias un abrazo suerte gracias 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 Miguel pues yo creo que con esta pregunta de Horacio terminaríamos la sesión de hoy ya es un poquito tarde hay que ir a descansar aquí tenemos una hora adicional además pues es momento de despedirnos y bueno ya nada más invitarlos para la sesión del día de mañana que es con la doctora Carmen McQuill que ella nos va a hablar acerca de el cuerpo y su relación con el agua en los tiempos prehispánicos y pues bueno agradecerte nuevamente Miguel pues la participación también les les aviso que bueno que obviamente ya lo tenemos también ahí agendado para más participaciones ya en su momento les iremos diciendo cuáles son los temas pero bueno entonces ya nada más también la grabación estará disponible y subida el día de mañana pues cuídense mucho descansen Miguel como siempre un placer nos vemos el día de mañana hasta luego muchas gracias a todos buena noche hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.